Y continuando hoy nuestra marcha bíblica, llegamos al Nuevo Testamento para iniciar nuestro estudio de la Epístola Universal de Santiago. Esta es una de las epístolas que generalmente son llamadas epístolas generales. También son llamadas epístolas católicas, en el sentido de que son universales porque no están dirigidas a una iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad, pero a un grupo particular en la iglesia. Aquí tenemos esta epístola dirigida a la diáspora, o sea, a los de la dispersión, y comienza diciendo en el versículo uno, «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud». Deseamos entrar a analizar esto dentro de un momento, pero cuando él dice «a las doce tribus que están en la dispersión», es muy obvio lo que quiere decir. Se trata de los creyentes en Israel. Él está escribiendo a los creyentes judíos de aquel día. Después de todo, amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada por un ciento por ciento de judíos, por un largo periodo de tiempo. Luego unos cuantos gentiles entraron a la iglesia, y luego un gran número de ellos. Podríamos decir que tuvo lugar un gran avivamiento en el corazón mismo del imperio romano, donde existe Turquía en el presente. Ahí es donde estaban las siete iglesias mencionadas. Hablando literalmente, podríamos decir que varios millones se volvieron a Cristo, y opinamos que hay suficiente evidencia para decir eso. Pero muchos de ellos eran israelitas, y estas epístolas son enviadas en esa dirección. Ahora, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios. Hay muchas similaridades. Otros la han comparado con el sermón de la montaña. Eso también es correcto, porque, después de todo, Santiago era un hermano de sangre o medio hermano del Señor Jesucristo. Creemos que sería conveniente decir aquí unas cuantas palabras en cuanto a este Santiago del cual estamos hablando. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, la epístola a los hebreos, tuvimos cierto problema en cuanto a su autor. ¿Quién escribió el libro, o la epístola a los hebreos? ¿La escribió el apóstol Pablo? Bueno, nosotros opinamos que fue él quien lo hizo. Hay otros que opinan que fue el evangelista Lucas quien escribió esa epístola, o Bernabé, así es que se ha mencionado unos cuantos. Ahora, tenemos aquí también un problema en cuanto al autor de la epístola universal de Santiago. No hay ninguna duda que fue Santiago quien escribió la carta de Santiago, pero ¿cuál Santiago fue? Hay personas que han encontrado seis Santiago diferentes en el Nuevo Testamento. Bueno, es muy obvio que en varios lugares se está hablando del mismo Santiago. Creemos que uno puede encontrar tres que son identificados claramente. Algunos, por supuesto, hacen de esto cuatro Santiago, pero nosotros nos conformamos con solamente tres. Ahora, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, a Santiago, el hermano de Juan. Él era uno de los hijos de Zebedeo. Ellos recibieron un nombre de parte del Señor Jesucristo. Él los llamó los hijos del trueno. Ahora, este Santiago fue asesinado por Herodes, y usted puede leer en cuanto a esto allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo doce. Herodes tomó a Santiago y le dio muerte cuando Pedro estuvo encarcelado. Tenemos luego al segundo Santiago mencionado, el hijo de Alfeo, comúnmente identificado como Jacobo, el menor. Él es mencionado en la lista de apóstoles, pero se conoce muy poco en cuanto a él. Uno lo deja de lado automáticamente. Luego tenemos al tercer Santiago, o Jacobo, y él es el hermano del Señor. Eso quiere decir que era hijo de María y al mismo tiempo hijo de José, y eso hace de él un medio hermano del Señor Jesucristo. Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían en él para nada. Se nos menciona en Mateo, capítulo trece, versículo cincuenta y cinco, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que, este Jacobo, o Santiago, es quien nosotros creemos que escribió esta epístola de Santiago. Él llegó a encabezar la iglesia de Jerusalén, y en el capítulo quince del Libro de los Hechos, encontramos que ese gran concilio de Jerusalén, bueno, él parecía estar a cargo de ese concilio, parecía ser el presidente de ese concilio. Por lo menos fue él quien resumió todo lo que se dijo y llevó a cabo la decisión, evidentemente guiado por el Espíritu Santo. Opinamos también que el apóstol Pablo hizo una referencia en cuanto a él. En su epístola a los Gálatas, capítulo dos, el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a él. Vamos a ver qué es lo que dice allá en Gálatas, capítulo dos, versículo nueve. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Ahora lo que tenemos aquí es al hombre que nosotros creemos que es el autor de esta epístola, la cual fue escrita aparentemente alrededor del año cuarenta y cinco al cincuenta después de Cristo, no más allá del año cincuenta, ni tampoco más temprano del año cuarenta y cinco, pero probablemente alrededor del año cuarenta y cinco después de Cristo. Ahora hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo, que él enfatizaba las obras y que Pablo enfatiza la fe. Vamos a entrar en esto más adelante, pero eso no puede ser cierto, porque la primera epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los tesaronicenses, no pudo haberse escrito antes del año cincuenta y seis. Lo que queremos decir es que se escribió entre los años cincuenta y dos al cincuenta y seis. Así es que, aun la primera epístola que escribió el apóstol Pablo no fue escrita sino hasta después de haberse escrito la epístola de Santiago. Santiago es el primer escritor de las Escrituras, si uno toma esto cronológicamente. En cierta ocasión, un predicador estaba hablando y él cometió la equivocación de decir que Santiago había escrito su carta para corregir al apóstol Pablo en la doctrina de la justificación por fe. Pero ese hombre no había analizado esto completamente, o él no hubiera cometido esa equivocación. Vamos a entrar en esto más adelante, pero el tema que Santiago presenta no es el de las obras nada más. Es fe lo mismo que presenta el apóstol Pablo. Él nos dice lo que la fe produce. Ya hablaremos de esto. Y por ahora regresemos al asunto de la introducción que tenemos en cuanto a esta epístola. Usted descubre que esos dos hombres están dando énfasis a la fe y a las obras. Ellos utilizan esa expresión muchas veces. El tema a través de toda la epístola de Santiago es el de la fe, y lo que la fe hace. Ambos presentan dos aspectos de la fe, el de la justificación por la fe, y el apóstol Pablo enfatizaba ambas cosas, digamos de paso. Él presenta con toda claridad que la fe es el camino o la forma por la cual somos justificados, pero que esa fe es una fe que produce obras. Y él podía decir, por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no por obras de justicia que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo también escribió, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Está escrito en el capítulo tres de la epístola a Tito, versículo ocho. Ahora, en su carta a los Efesios, capítulo dos, versículo diez, el apóstol Pablo dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». La fe es la raíz de la salvación, y el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Las obras son el fruto, el resultado de la salvación, y eso es lo que Santiago enfatiza. La fe es la causa de la salvación, y las obras, como hemos dicho, es el resultado de la salvación. Y cuando el apóstol Pablo habla de que las obras no lo salvan a uno, él está hablando en cuanto a las obras de la ley. Y cuando Santiago enfatiza de que las obras son importantes y esenciales, él está hablando en cuanto a las obras de la fe, no de las obras de la ley. Él dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Dios nos observa y considera lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si usted cree o no cree. Eso es justificación por la fe. Pero su vecino de al lado, él no puede ver su corazón. Él puede observar solamente sus obras, el fruto de eso. Vamos a hablar mucho de eso más adelante en esta epístola. Consideramos dos versículos como claves en esta epístola de Santiago. El primero de ellos lo vemos en el primer capítulo, versículo veintidós, donde dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Y luego en el capítulo dos, versículo veinte, leemos, «¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?» Como ya hemos indicado anteriormente, tenemos aquí una epístola práctica. Santiago aparentemente era una persona muy práctica. La tradición cuenta que a él se le dio un sobrenombre, y ese sobrenombre fue Rodillas de Camillo, y la razón para eso es que él pasaba mucho tiempo en oración. Él trata mucho con asuntos prácticos como la ética del cristianismo, no la doctrina. Él va a poner mucho énfasis en esto, pero él no se va a apartar para nada de la fe. Como ya hemos indicado también, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios, y también con el Sermón del Monte. La justificación por la fe es demostrada por las obras, y la justificación por la fe debe ser colocada en los tubos de prueba de las obras y de las palabras y de la mundanalidad, que dicho sea de paso, es una advertencia para ricos también. Usted tiene en los bosquejos que hemos enviado, en los primeros tres capítulos, la verificación de la fe genuina. Ahora, ¿cómo puede uno darse cuenta de esto? Dios prueba la fe, en primer lugar, por medio de pruebas. Eso lo encontramos en los primeros doce versículos del capítulo uno. Regresemos una vez más al versículo uno del capítulo uno de Santiago, donde leemos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Ahora notemos que él se llama a sí mismo un siervo de Dios, y eso quiere decir en realidad un esclavo del Señor Jesucristo. Él utiliza esa expresión. No sé cómo reaccionaría usted, amigo oyente, pero estoy seguro que si yo hubiera sido medio hermano en el lado humano del Señor Jesucristo, en alguna parte de la epístola, yo en alguna manera se lo haría conocer. Lo habría presentado en manera muy piadosa y quizá lo hubiera presentado también en manera muy humilde, pero estoy seguro que yo le hubiera dejado saber eso. Sin embargo, Santiago no lo hace. Él se llama a sí mismo un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al comienzo, sus hermanos no le creían a Él, es decir, al Señor Jesucristo. Después de todo, ellos habían crecido junto al Señor, habían jugado junto a Él, le habían visto crecer. Ellos habían notado que era un poco diferente, pero ellos no pensaban que Él era el Salvador del mundo. Amigo oyente, algo que nosotros enfatizamos en el Libro de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo era tan humano cuando se encontraba aquí sobre la tierra, que aun sus propios hermanos no llegaban a darse cuenta que Él tenía una diferente naturaleza, y por supuesto la gente más difícil de alcanzar es la familia. Aun así, ellos son aquellos a quienes nosotros debemos tratar de alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no como su hermano de sangre, sino como su Salvador, y él llegó a ser un esclavo del Señor. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la forma en que Él se dirige a Él? Él lo llama por Su nombre completo, el Señor Jesucristo, o sea, Él es mi Señor. Como ya hemos dicho y visto, Jesús era Su nombre humano, y Él le conocía como Jesús, Su medio hermano, pero también le conocía como Cristo, como el Mesías que iba a venir. Aquel que murió por los pecadores, y ese Jesús no era simplemente un nombre, sino que Él era llamado Jesús porque iba a salvar a Su pueblo de sus pecados. Ahora esta carta está dirigida a las doce tribus que están en la dispersión. Prestemos atención por un momento. ¿Pensaba usted que diez de las tribus se habían perdido? No, amigo oyente, como vimos en el libro de Oseas, no hay ninguna tribu que se haya perdido en realidad. Dios les había esparcido a través del mundo, y Santiago sencillamente está confirmando esto de que ellos están esparcidos a través de este mundo. Ellos no se han establecido en Inglaterra o en los Estados Unidos, aunque hay muchos de ellos en esos dos lugares. Sin embargo, la población más grande de judíos fuera de Israel está en Rusia. Ellos también están en la China, en el Japón, están esparcidos por todas partes. Y Santiago ha escrito esta carta a los creyentes de aquel día que estaban esparcidos en todas partes. Tenemos que este versículo uno finaliza diciendo, salud. Pensamos que esa palabra se hubiera traducido mejor si dijera, regocijaos. Él les está escribiendo a ellos y les dice, regocijense, este es Santiago. Él no era una persona de cara larga. Este hombre tenía mucha vida en él, y por tanto dice, regocijense. Ahora él va a hablar en cuanto a disfrutar del gozo bajo circunstancias fuera de lo común. Y en el segundo versículo de este capítulo uno dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando ustedes estén teniendo problemas, no comiencen a llorar como si algo terrible hubiera sucedido. Ustedes deben regocijarse. Debemos contar esto como un gozo de que Dios lo esté probando de esta manera. En realidad tenemos la pregunta, ¿debe el creyente experimentar gozo en la muerte y en todas las pruebas y tensiones de la vida? Hablando honradamente, amigo oyente, deberíamos decir que no. Eso no es lo que Santiago está diciendo. En realidad nos lleva a algo que no es real el decir, yo estoy reconciliado con la voluntad de Dios, cuando vienen problemas y cuando en realidad usted no está reconciliado. Hay muchas personas que dicen que están reconciliados y luego tienen una cara tan larga que están llorando todo el tiempo. Bueno, amigo oyente, usted no está reconciliado con la voluntad de Dios hasta cuando pueda regocijarse. En realidad es una forma de enajenación mental el adoptar esa actitud de pseudo-piedad. Los problemas no vienen a nosotros sólo por amor al problema. Nunca es un fin en sí mismo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo tres dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios tiene un propósito en mente, amigo oyente. Usted puede confiar en eso, y esto tiene que ver con la actitud de su corazón hacia el problema. El tiempo de esa frase aquí sugiere que el gozo debe ser el resultado de la prueba. Usted recuerda que cuando estudiábamos allá el capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, Dijimos que el método que Dios utilizaba es llamado la disciplina. En realidad lo podríamos llamar la educación o el entrenamiento del niño. Las pruebas, amigo oyente, son sin sentido. El sufrimiento es sin sentido. La prueba es irracional a no ser que exista un buen propósito y que haya una buena razón para ellos, es decir, que Dios dice que existe una buena razón para ellos, y buena es la razón. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, en su Epístola a los Romanos capítulo ocho, versículo veintiocho, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cuando las presiones externas de la prueba están sobre nosotros, y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la calamidad, la tragedia, el sufrimiento, la desilusión y el quebrantamiento de corazón, entonces la actitud de la fe es que Dios ha permitido eso con un propósito, y existe un objetivo elevado en vista. Sabemos que Dios está obrando algo en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que podemos entender el propósito. Esta es la prueba de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Dios no hace nada ni permite que algo suceda, sino aquello que nosotros permitiríamos si pudiéramos ver a través de todos los hechos tan bien como lo puede hacer Él. Alguien dijo eso en la Edad Media, pero no recordamos quién fue que lo dijo. Simplemente lo mencionamos aquí porque encaja en lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos que resultan en la prueba de la fe? ¿Nos ha mostrado Dios alguna guía para esto? Bueno, en esta epístola tenemos la prueba positiva de la fe genuina. Notemos lo que nos dice aquí Santiago, sabiendo, ¿sabiendo qué? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto hoy. Vamos a desarrollarlo y lo vamos a tener que dejar Dios mediante para nuestro próximo programa, porque esto es algo muy importante y debemos considerarlo nuevamente. Cuando estábamos estudiando la epístola a los hebreos, en el capítulo doce, dijimos que una de las preguntas más mencionadas hoy es, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Es decir, lo más popular, o podríamos decir impopular, es una pregunta que se hace con más frecuencia que la pregunta que dice, ¿quién es el anticristo? o, ¿cuál es el evangelio social? Este es uno de los grandes temas de la vida que nos alcanza en el mismo lugar en que vivimos. Esta es la vida, amigo oyente, y esto hace de esta epístola una epístola viviente, algo que no ha muerto, por cierto. Y veremos esto al avanzar en nuestro estudio en esta epístola de Santiago. Nos detenemos aquí por hoy, amigo oyente, y como lo hacemos siempre, le sugerimos leer todo este primer capítulo de la epístola de Santiago y estar de esta manera bien informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la epístola universal de Santiago que comenzamos en nuestro programa anterior, y encontramos que este es un libro muy práctico. En los primeros tres capítulos, Santiago nos presenta la verificación de una fe genuina. Dios prueba la fe primero con pruebas, y allí es donde nos encontramos nosotros en los primeros doce versículos de este capítulo uno de la epístola de Santiago. Vamos a ver ahora que Dios no prueba la fe con el mal, y que Dios prueba la fe por la palabra y no por la palabra del hombre. Dios prueba la fe por la actitud y la acción con respecto a las personas. Dios prueba la fe por las buenas obras, y Dios prueba la fe por medio de la lengua, y esa es una buena forma de probarla también. Vamos a ver esto, pues, al recorrer las páginas de esta epístola. Nos encontramos ahora en una sección donde Dios prueba la fe mediante las pruebas, mediante los problemas, mediante los sufrimientos. Como indicamos en nuestro programa anterior, la fe produce algo, pero Dios no permite que usted tenga pruebas a no ser que esas pruebas produzcan algo en su vida. Es decir que, cuando andamos por la fe y se nos presentan los problemas, no quiere decir que nosotros debemos comprender esto, pero sí quiere decir, en primer lugar, que es una prueba positiva de una fe genuina. Leamos otra vez el versículo tres de este capítulo uno de la epístola de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora nosotros podemos saber que esto está obrando de manera buena en su vida. Permítanos presentar una ilustración. En algunas ciudades hay fábricas donde se construyen aviones. Hay fábricas que permiten a los visitantes observar cómo comienza la preparación para la producción de un nuevo modelo de avión. Para comenzar, los ingenieros presentan un nuevo diseño, y, por supuesto, se hacen planos y luego se construyen modelos en miniatura. Luego estos ingenieros hacen pruebas con los modelos, y entonces comienza la construcción del avión mismo. Puede que pase uno o dos años, y luego sale de una de esas plantas de construcción un nuevo aparato. Pero, por supuesto, aquí se presenta esta pregunta. ¿Volará ese avión? ¿Cómo funcionará? ¿Soportará la prueba? Esas compañías tienen pilotos de prueba. El piloto de prueba toma ese avión y lo lleva al campo de aterrizaje, y de allí se eleva. Ese es un trabajo que no me gustaría tener a mí. Sin embargo, cuando el piloto ya está en el aire, lleva a cabo diferentes pruebas con ese aparato. ¿Soportará esta clase de prueba? Y luego ese avión resulta hacer todo lo que el fabricante dijo que era. Ahora la gente tiene confianza en ese avión, y una de las compañías de transporte compra ese tipo de avión y lo lleva al aeropuerto. Suben los pasajeros, y es así como llega a ser su tarea de llevar personas de un lugar a otro por el aire. Es un aparato que sirve y que es útil. Ahora la fe genuina debe ser probada. Un buscador de oro lleva cierta sustancia a una oficina para que un empleado de allí pruebe si hay allí oro o plata en esa sustancia. Este hombre le pone fuego y echa un poco de ácido sobre esa sustancia, y luego declara qué es genuina. Ahora Dios prueba la fe para ver qué es genuino y qué no lo es. Alguien ha dicho que el ácido del sufrir prueba la moneda del creer, y hay bastante de verdad en eso. Dios lo hace con un propósito. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, en el versículo cuatro leemos, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este es un versículo maravilloso. Dios lo prueba a usted para ver si eso puede producir algo en su vida, y eso es paciencia. ¿Cómo es que Dios produce paciencia? Bien, observemos esto. «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia es lo que hace de nosotros creyentes adultos, maduros. Lo más interesante aquí es que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Usted nunca llegará a ser paciente por las pruebas, y el Espíritu Santo tampoco la coloca en una bandeja de plata y se la presenta a usted como regalo. La paciencia, amigo oyente, le llega a uno a través del sufrimiento y de las pruebas. Usted nunca llegará a ser perfecto, es decir, completo, maduro, con una personalidad completa como creyente, si usted no tiene esa paciencia. Por tanto, hay algunos creyentes que nunca crecen completamente. Ellos continúan siendo como niños, y todo pastor conoce muy bien esto. Cierto pastor dirigiéndose en una ocasión a su congregación, dijo que había más niños en el auditorio principal que en la zaracuna donde cuidan a los niños. Ahora, eso no lo hizo a él muy popular en ese momento, por supuesto. Y la diferencia es que esos niños pequeños son algo hermoso. Pero esos otros niños que estaban en el auditorio no eran tan lindos. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchos que se están quejando y que están criticando y están encontrando faltas con los demás. Hay disturbio, hay tensión y problemas en muchas iglesias. ¿Por qué todo esto? David dijo en el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David decía, he descubierto en mi vida que yo tenía que crecer. Tenía que dejar de beber la leche y comenzar a comer buena comida, sólida, comer del pan de vida. Tenía que crecer. Y Dios probó a David y eso permitió que él creciera. El apóstol Pablo dice que ese es uno de los resultados del ser justificado por la fe. En su Epístola a los Romanos capítulo cinco versículo tres él dice, y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y así siguen adelante. Existe un propósito para todo esto, amigo oyente, como usted puede apreciar. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos tantos santos que son superficiales nada más. Y hay tantos que tienen cierto sentimiento o complejo de inseguridad como creyentes en el presente. Y hay aquellos que tratan de pertenecer a un grupo intelectual, y ellos ponen en duda la palabra de Dios. Y luego hay quienes piensan que nosotros hemos entrado a una nueva moralidad. Bueno, permítanos sugerir por qué no probar la vieja moralidad. Pero el problema es que ellos nunca crecen. Son como pequeños niños. Dios nos da las pruebas, amigo oyente, para producir paciencia en nuestras vidas. Así es como llegamos a ser pacientes. La paciencia, por tanto, viene a través del sufrimiento y de la prueba. Esto quiere decir que vamos a crecer y vamos a ser hijos de Dios maduros. Y cómo necesitamos esto hoy, amigo oyente. Dios debe enviarnos los problemas para que aprendamos paciencia, y esto producirá esperanza, y entonces producirá amor en la vida de los hombres y de las mujeres. Uno puede descubrir eso a través de los años. En cierta ocasión había un hombre en una iglesia que acostumbraba a criticar a su pastor sin misericordia. Luego este hombre comenzó a asistir a los estudios bíblicos. Los demás creyentes notaron que él traía su Biblia y que tomaba apuntes. Ese hombre creció en diez años en una manera sorprendente, y durante ese tiempo Dios le envió a él muchos problemas, y ese hombre creció en gran manera. Él llegó a ser uno de los creyentes más dulces que uno haya podido conocer. Amigo oyente, esta clase de prueba es algo que Dios da a aquellos que son Suyos. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creemos que la sabiduría que se menciona aquí está relacionada con lo que él está hablando. En el día de hoy yo tengo problemas. Usted tiene problemas, amigo oyente. ¿Cómo entonces va a resolver sus problemas? ¿Cómo va a hacer frente usted a estas circunstancias? ¿Cómo va a tratar usted con esta o aquella persona? Bueno, necesitamos ir a Dios en oración si nos falta sabiduría. La sabiduría es el ejercicio o el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que hoy tienen conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. En cierta ocasión, un doctor en filosofía estaba jugando al golf con un amigo, y de pronto comenzó a llover, y este hombre, este doctor tan erudito y tan bien educado, al observar que estaba lloviendo dijo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, amigo oyente, no hace falta tener mucha inteligencia para darse cuenta que si está lloviendo, pues uno trata de refugiarse en algún lado para no mojarse. Pero aquí tenemos a este hombre, un doctor en filosofía, y él no tenía sentido suficiente como para salir de la lluvia. Amigo oyente, la sabiduría es saber cómo actuar bajo ciertas circunstancias de prueba cuando se presentan los problemas y las dudas. La vida está llena de estas cosas, y por tanto, usted y yo necesitamos tener la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, a Dios le gusta dar abundantemente, sin reproche. Él simplemente le ayuda a usted en momentos como estos. Sin reproche, eso indica que es una forma de dar sencilla y pura, sin agregar ninguna clase de mal ni amargura. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si nos falta la sabiduría, vayamos a Dios, y Él va a escuchar y contestar nuestra oración. Escuchemos cómo comienza el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Nuestro problema hoy, amigo oyente, y quizá no sea su problema, pero ha sido el mío, y durante muchos años, en el transcurso de mi vida como creyente, no he creído lo suficientemente a Dios. Ahora, no quiero que usted me entienda mal, amigo oyente. Yo creo en Cristo como mi Salvador, y creo de todo corazón que Él me ha salvado y que me salvará, amigo oyente. Creo eso de todo corazón. Pero aquí en los problemas de la vida, en las dificultades, es donde tenemos esos problemas. Ha habido ocasiones cuando yo y mi familia hemos pasado por situaciones difíciles, y no sabemos qué hacer, y nos preocupamos, nos sobrecoge la ansiedad, y hasta perdemos el sueño, pensando cómo resolver la situación que nos aflige. Sin embargo, Dios siempre ha sido fiel y ha abierto una puerta por la cual entra la solución que Él ya tenía para nosotros. Luego, cuando ya la tormenta ha pasado, miramos hacia atrás, y nos hemos dado cuenta que todo hubiera sido mucho mejor si sólo hubiéramos creído a Dios un poco más. Santiago dice aquí en este versículo seis, «Pero pida con fe, no dudando nada». Amigo oyente, permítame preguntarle, ¿cuál es su situación en este momento? ¿Por qué no cree usted en Dios hoy? Estoy hablándole como creyente. ¿Tiene usted una cara larga hoy? ¿Está preguntándose cómo resultará esto o aquello? Sabemos exactamente cómo se siente usted, amigo oyente. Nosotros ya hemos pasado por eso. ¿Por qué no cree usted a Dios? ¿Por qué no confía en Él? Ponga esos problemas en sus manos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amigo oyente, yo sé eso, yo no soy lo suficientemente inteligente como para hacer frente a los problemas de la vida. Yo no soy capaz de vivir en esta civilización tan compleja. Pero tengo un Padre celestial, y Él puede darme toda la sabiduría que yo necesito y la que usted también necesita. Y luego el versículo seis finaliza diciendo, «Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». A veces nosotros decimos, «Bueno, yo creo que Dios va a obrar en esto». Pero cuando nos llega la ocasión, saltamos a una conclusión nosotros mismos y tratamos de tomar nuestra propia decisión. Yo lo he hecho muchas veces. Lo entrego todo en las manos del Señor, y creo, pero al día siguiente ya no creo más y decido que siendo que nada ha sucedido, como una solución, pues que lo voy a resolver yo mismo. Y allí es donde cometo mi gran equivocación. Aquí dice, «El que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Luego Él dice en el versículo siete, «No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Si usted va a tratar de resolverlo, entonces Dios no puede hacerlo. Usted tiene que permitir que Él trate de resolver las cosas por usted». Luego en el versículo ocho nos presenta un proverbio, y es uno bastante bueno, escuche usted. «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Esto es algo que habíamos visto ya en la Epístola a los Hebreos. Ese era un gran problema para Israel. Cuando estudiamos el Libro de Oseas, vimos que era como una palomita incauta. Dios dice, «Como una paloma incauta vuela a Siria, primero va a uno y luego va al otro, pero no va a Dios». ¿Cuántas veces esto nos ocurre a nosotros mismos? Se nos presenta un problema y nosotros tratamos de resolverlo por nosotros mismos. Vamos a este lugar y tratamos de resolverlo, vamos a otro lugar, y de pronto se nos ocurre que ni siquiera hemos presentado el problema ante Dios. Cuando usted comienza un día nuevo, ¿entrega usted todas estas cosas en las manos del Señor? Creemos que es una buena costumbre, cualquiera sea su trabajo, el de presentar todo eso en las manos del Señor. Y usted puede orar diciendo, «Señor, hoy voy a encontrarme con gente nueva y no sé cómo tratarla». Este hombre puede ser un amigo maravilloso, quizá pueda ayudarme a repartir la palabra de Dios, pero este otro hombre quizá sea un hombre que me pueda hacer daño, me pueda atacar por la espalda y pueda lastimarme y causar daño a la misión. Señor, ayúdame a conocer la diferencia, ayúdame a ser capaz de ser amigo de aquel hombre a quien pueda ayudar, y ayúdame también a reconocer al hombre que puede causarme daño y no ayudarme para nada. Señor, dame sabiduría». Amigo oyente, nosotros necesitamos sabiduría en los asuntos de la vida. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, tenemos algo en lo cual podemos regocijarnos. Dice, «El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación». Bueno, ¿cómo es el exaltado? Usted puede decir hoy, «Yo soy una persona pobre, no tengo mucho dinero, yo no tengo ninguna riqueza». Amigo oyente, usted tiene mucha riqueza. Créanos, amigo oyente, usted tiene un tesoro, usted tiene un tesoro muy grande, usted tiene un tesoro en los cielos. ¿Ha pensado usted alguna vez en todo lo que tiene aquí, y todo lo que tiene en Cristo? Nosotros tenemos todo. El apóstol Pablo dijo allá en su primera Epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos veintiuno al veintitrés, dijo, «Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios». Yo pertenezco a Cristo, todo lo que Él tiene me pertenece, y Él me lo va a entregar a mí. Yo tengo vida, yo tengo bendiciones, y aún me vendrá la muerte si es que no viene Él antes de ese momento, y todo esto viene de Él. Yo me puedo regocijar en todas esas cosas. Amigo oyente, aún la persona más humilde que nos esté escuchando puede ser la persona más pobre en la tierra. Pero, amigo oyente, usted es rico en Cristo Jesús. Usted tiene algo en qué regocijarse. Luego en el versículo diez de este capítulo uno de la Epístola de Santiago leemos, «Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba». A veces uno puede observar, especialmente en una universidad, algunos edificios dedicados o que llevan el nombre de alguna persona rica. ¿Sabe usted dónde están esas personas ricas hoy? Bueno, ellos han pasado, la flor de la hierba. Ya no están con nosotros hoy. Uno puede pensar de esos hombres, de lo poderosos que eran, de los ritos que eran, y de la mucha influencia que tenían. Sin embargo, ya no están con nosotros hoy. Han desaparecido. Amigo oyente, no se regocije en el hecho de que usted es una persona rica porque usted no va a tener eso por mucho tiempo. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted está equivocado. Yo tengo acciones y tengo muchas otras posesiones». Bueno, usted lo puede tener, amigo oyente, pero usted va a perder eso. Mejor dicho, no creemos que usted lo vaya a perder, sino que esas acciones lo perderán a usted uno de estos días. Porque cuando llegue la muerte, usted ya no va a poder controlar eso. No puede llevarse eso con usted, amigo oyente. Ese antiguo dicho muy bien conocido de que «la mortaja no tiene bolsillos» es muy cierto, amigo oyente. El rico pasará como la flor de la hierba. En el versículo once leemos, «Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas». Y eso es cierto con algunas artistas de cine en particular. Una de ellas, que era muy famosa hace mucho tiempo, ya ha fallecido y hasta llegó a ser creyente. Esa mujer, al entrar en años, ya había perdido mucho de la belleza que tenía. Todo eso pasa, amigo oyente. También se marchitará el rico en todas sus empresas. Amigo oyente, regocíjese hoy, regocíjese porque usted tiene un Salvador que no sólo lo salvará a usted para el cielo, y eso es muy bueno para mí, sino que también Él le va a ayudar hoy, hoy mismo, y eso siempre es de mucha ayuda, de mucho ánimo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer todo el capítulo uno de la Epístola de Santiago para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy nuestro recorrido por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en nuestro estudio del primer capítulo de esta Epístola, y en este capítulo tenemos ante nosotros las pruebas de la fe. Hemos podido apreciar que tenemos aquí una verificación de la fe genuina. Esto en los primeros tres capítulos. Dios examina nuestra fe por medio de pruebas, en los primeros doce versículos de este capítulo uno. Aún nos encontramos en esta porción de las Escrituras y esperamos completarla hoy. Esto es semejante a una universidad. Dijimos al comienzo que esta Epístola de Santiago es un libro muy similar al libro de Proverbios, o podríamos decir que Proverbios es muy similar a Santiago. Vimos esto cuando dijimos en nuestro programa anterior, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que es el versículo ocho de este capítulo uno. Y eso quiere decir que esa persona no se puede decidir. Esto quiere decir que este hombre no puede alcanzar una decisión propia. Es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que puede cambiar mucho, es decir, es un creyente como un yo-yo. Ahora, cuando estudiamos el libro de Proverbios, dijimos que era como un joven que se estaba preparando para entrar a la universidad. Este joven investiga las diferentes universidades, y esta es la universidad de la sabiduría. Bien, aquí nuevamente tenemos otra universidad, y la podemos llamar la escuela del golpe y del porrazo. Esta es la universidad en la cual nos encontramos la mayoría de nosotros hoy. Dios quiere llevar a aquellos que son suyos a un crecimiento completo como creyentes, y Él tiene gran cantidad de pruebas y ciertos exámenes de ingreso. Dios prueba a todos sus hijos para ver si ellos son genuinos, para ver si hay una realidad, para sacar aquello que es falso, aquello que es de los pseudo-santos. Y luego quiere dar una seguridad al Hijo de Dios. Las pruebas en realidad no son una muestra de que usted no es un hijo de Dios, sino que son pruebas positivas de su fe. Amigo oyente, si usted no está teniendo dificultades hoy, podríamos poner en duda su salvación. Si usted está teniendo problemas, eso es una buena prueba, amigo oyente, y Él nos dice que usted puede saber, y queremos enfatizar eso que dice el versículo tres de este capítulo uno. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios prueba esto de formas muy diferentes, y Él lo hace según se nos dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que Dios tiene un objetivo que realizar, y este objetivo que se menciona aquí, y hay muchos de ellos, es el de que haya paciencia en su vida. Dios no sólo quiere demostrarle que usted es el Hijo genuino de Él, sino que también quiere producir paciencia en su vida, y hay mucho que se ha escrito en cuanto a este tema en particular. Cierto escritor anónimo dijo lo siguiente, si todo fuera fácil, si todo fuera brillante y claro, ¿dónde estaría la cruz? ¿dónde estaría la lucha? Pero en el lugar difícil en que Dios le ha colocado a usted, existe la posibilidad de probar lo que Él puede hacer. Otra persona dijo lo siguiente, si debo llevar una carga, Cristo me llevará. A veces tenemos que ser humillados antes de poder andar con la mirada alta. Nosotros somos débiles aun donde somos fuertes. En Cristo somos fuertes aun donde somos débiles. No es en realidad importante cuánto tiempo vive uno, sino cómo vive. Eso es lo importante. Hay muchas personas que se preguntan por qué debo padecer esto. Cierto hombre escribió en una ocasión, mi esposa ha estado enferma por veinte años y ha estado paralizada por diez. Ella ni siquiera tiene la esperanza de salir del hospital. ¿Cómo puede un padre amante hacer sufrir a una persona de tal manera? Yo sé que ella ama al Señor. Este hombre estaba preocupado en gran manera, en manera genuina. Él no tenía una respuesta para su problema. Lo interesante de esto es que tampoco nosotros la tenemos. Nosotros no podemos decirle a él por qué, pero podemos decirle esto. Existe un propósito para eso. Dios estaba obrando algo en su vida. Eso lo podemos apreciar ahora al llegar al versículo doce del primer capítulo de esta epístola de Santiago. Dejamos nuestro estudio anterior en el versículo once, y continuamos ahora leyendo lo que dice el versículo doce. Escuche usted. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentación es la misma palabra que teníamos anteriormente, que fue traducida como prueba. Tentación es una buena palabra si usted la comprende en un buen sentido, como vamos a poder apreciar seguidamente. Leamos este versículo doce otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es el método que Dios utiliza para ayudarle a usted, amigo oyente, y para ayudarme a mí a desarrollarnos en la fe cristiana. Esta es la forma que Él usa para permitirnos crecer y quiere producir paciencia en nuestras vidas. Pero aquí Él tiene algo más para el futuro. Este asunto de la prueba es un programa para el futuro. La prueba de cualquier clase, no interesa cuál sea, especialmente si es algo bastante severo, una calamidad o una tragedia, tiene la tendencia de producir un sentimiento de pesimismo y desespero. Eso era lo que pudimos apreciar en la carta que acabamos de mencionar. Y no podemos culpar a ese hombre por sentir lo que él siente. Dios estaba haciendo eso con un propósito bastante definido. Él tiene un propósito en todo esto. El hombre mundano, el hombre del mundo, se hunde bajo las olas de la adversidad. Aunque la vida esté en su cumbre, le hace sentir a él pesimista. ¡Cuántos cínicos hay en el día de hoy! ¡Cuántos hay que están llenos de amargura y, sin embargo, tienen de todo! Hemos podido apreciar una epidemia de suicidio entre los jóvenes en los últimos años. Nos hemos visto a estos jóvenes apartándose de la sociedad, y hoy llegan a ser miles los que se encuentran en esa situación. ¿Por qué? Bueno, ellos no tienen ningún objetivo en esta vida. Cierto comentarista durante este período cuando las cosas estaban peores, una persona muy sensible dijo lo siguiente. Durante la época de la depresión, la gente tenía una voluntad para vivir, y había muy pocos suicidios. Pero hoy se les ha dado de todo, y esta gente quiere morir. Ahora, cuando la fe es probada y rodeada por la oscuridad, y las olas son altas y amenazadoras, todo parece perdido, el Hijo de Dios sabe que este no es el fin. Puede ser algo tenebroso ahora, pero será la gloria después. El salmista dice en el Salmo treinta, versículo cinco, Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y aquí se nos dice, Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Uno puede notar que las personas que han sufrido mucho han entrado a una relación muy amorosa con el Señor Jesucristo. Mucho se ha escrito en cuanto a esto, y alguna persona lo ha expresado de la siguiente manera. ¿No hay otro camino, oh Dios, sino a través del dolor, la tristeza y la pérdida, para grabar la similitud de Cristo en mi alma? ¿No hay otro camino sino la cruz? Y luego, una voz calma mi alma como calmó las ondas del mar de Galilea. ¿No puedes soportar el calor del horno de fuego si yo camino entre las llamas contigo? Yo llevé la cruz, conozco muy bien su peso. Yo bebí de la copa que se te presenta a ti. ¿No me puedes seguir donde te guío? Yo te daré la fuerza. Apóyate en mí. Esto lleva a la persona a una relación amorosa con el Señor Jesucristo. Le hace mirar hacia ese día en el futuro cuando Él será llevado a Su presencia, y tiene algo que esperar, el hecho de que el Señor Jesucristo le dará a Él la corona de la vida. Observemos esto por un momento. ¿Qué es esa corona de vida? Bueno, hay muchas coronas mencionadas en las Escrituras que son dadas como recompensa a los creyentes. No es la salvación, sino una corona que representa una recompensa. Es algo que es dado a una persona. Cierto joven prácticamente desconocido ganó cinco o seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y de pronto uno podía ver su rostro en propagandas en la televisión, en cartelones en la calle, haciendo toda clase de propagandas. Sin embargo, eso es lo que este joven hace ahora. Hasta se le ofreció un contrato para una película. Él había ganado seis medallas de oro. Bueno, todo es una recompensa por las pruebas que él pasó con éxito en los Juegos Olímpicos. Y los hijos de Dios, amigo oyente, también son examinados y probados. Y esto o lleva al Hijo de Dios al Señor o le aparta de Él. Hay muchos creyentes que se vuelven amargados. Amigo oyente, no es esto una experiencia placentera, pero puede ser una experiencia hermosa. Desarrollará su carácter y le llevará a usted a una relación amorosa con el Señor Jesucristo. Si usted soporta estas pruebas, recibirá una corona de vida. Ahora, ¿qué es una corona de vida? Bueno, no sabemos lo que es. Nunca hemos visto una, y hemos leído mucho en cuanto a esto. Hay veces en que nos preguntamos de dónde sacan toda la información que presentan algunos escritores, pero permítanos presentarle una interpretación sencilla de lo que creemos es una corona de vida. Hemos visto que existe diferentes clases de castigo para los perdidos. Algunos recibirán cierta cantidad de latigazos, otros recibirán más. Hay ciertos grados de castigo para los perdidos, y hay también ciertos grados de recompensa para los creyentes. Yo no espero recibir la misma recompensa que el apóstol Pablo pueda recibir. O personas como Martín Lutero, por ejemplo, y otros grandes creyentes del pasado. No espero recibir una recompensa como la que recibirán ellos, pero espero poder recibir algo, y tengo mucho interés en cuanto a esto. Creemos que la corona de vida es aquello que lo lleva a uno a una relación muy cerca del Señor Jesucristo, mucho más que cualquier otra cosa pueda ser. En el libro de Apocalipsis, él habla en cuanto a esto. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 leemos, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un día el Señor nos dará una piedrecita con un nombre escrito allí. Muchos presumen que eso quiere decir que Él nos dará a cada uno de nosotros un nombre nuevo. Nos duele tener que arruinar un pensamiento como este, pero no creemos que vayamos a recibir un nombre nuevo. Hay algunos que dicen que hay un nombre nuevo en la gloria. Bueno, no es un nombre nuevo, es su propio nombre que se ha escrito en la gloria. Usted ha recibido una nueva naturaleza, pero según nos damos cuenta nosotros, este nombre nuevo significa que Él le dará a usted una piedrecita sobre la cual se ha escrito un nombre de Cristo que se aplica a usted. Para usted tiene un significado un poquito diferente, algo especial, y que será algo diferente a lo que es el significado que otra persona tenga. Es decir que el Señor Jesucristo significa algo para usted que no tiene el mismo significado para mí. Él tiene cierto significado para mí que no es lo mismo que para usted. Hay cierto momento en nuestra vida cuando nos encontramos en una encrucijada en el camino. Un momento cuando tenemos que decidir si seguimos al Señor o no nos seguimos, o si continuamos en una vida de pecado. Un momento en el cual dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, cuando de rodillas descubrimos que el Señor es aquel que nosotros necesitamos para que nos ayude a hacer la decisión. Cuando uno llega a un momento como este, amigo oyente, el Señor significa algo, algo que puede ser diferente para otra persona. Usted probablemente tenga algún momento precioso en su vida, y ese nombre nuevo estará escrito allí. Creemos que la corona de vida significa que usted va a tener un grado de vida en el cielo que otra persona no tendrá. Hay muchas personas que han pasado a través de este mundo y que no han hecho nada para Dios. Gracias a Dios que hay un ladrón que estuvo allí en la cruz y que se volvió a Cristo, pero no nos podemos imaginar que él reciba una recompensa grande, especialmente cuando uno lo compara con el apóstol Pablo. Estamos seguros que el apóstol Pablo recibirá la corona de vida. Pablo tenía mucho interés en eso, y también lo tenía Santiago. Sin embargo, nadie podrá recibir esta corona de vida hasta cuando entre en esa carrera de vida. Esto nos toca a nosotros muy directamente en la forma en que vivimos, y si usted puede vivir para Dios, entonces Él tiene una corona de vida para usted, amigo oyente, algún día, y eso es algo que nosotros podemos esperar. Cierto diácono en una reunión de testimonio, cuando se le preguntó cuál era su versículo favorito, se puso a pensar y luego dijo, mi versículo favorito es, y sucedió. El pastor le miró sorprendido, y la gente también estaba sorprendida, y finalmente el pastor le preguntó, hermano, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice, y sucedió? Y el creyente le miró fijamente y le respondió, bueno, cuando yo tengo problemas y dificultades, yo me dirijo al Señor y le alabo a Él y le digo, te alabo, Señor, y le digo gracias, Señor, que esto vino para pasar, para suceder nada más, y que no permanece conmigo. Gracias a Dios por eso. Y no sabemos cómo expresar esto de una manera mejor que esta. Los problemas y las dificultades, amigo oyente, no vienen para quedarse. Ahora él usa la misma advertencia para los ricos. Aquí dice, él pasará como la flor de la hierba. Es algo hermoso para usted hoy, amigo oyente. La vida puede ser hermosa para usted y usted puede pasar las cosas muy bien, pero, amigo oyente, esa flor se está marchitando, y las riquezas no le librarán a usted. Algún día usted tendrá que estar ante el Señor Jesucristo, cada ser humano tendrá que presentarse ante Él, algunos ante el gran trono blanco, pero gracias a Dios que habrá un grupo llamado la iglesia que se presentará ante Cristo para ver si recibe la corona de vida. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí me gustaría tener esa corona, y Él está ofreciendo esa corona. Vamos a entrar ahora en otra división principal en este libro de Santiago, y vamos a ver que Dios no prueba la fe con algo malo. De eso es de lo que hablaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio, porque en el versículo doce de este capítulo uno de la Epístola de Santiago leímos, «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Hay muchas personas que dicen, «Bueno, el Señor me ha tentado». Y, amigo oyente, cuando usted dice eso, debe saber que está errado, porque no es el Señor que le está tentando o probando a uno. El apóstol Santiago nos va a aclarar ese punto, y lo va a presentar de una manera muy clara, por cierto. En el versículo trece de este capítulo uno de la Epístola de Santiago leemos, «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Esta es una tentación para hacer el mal. Dios no puede ser tentado con el mal, y vamos a presentar aquí, Dios mediante, en nuestro próximo programa, un punto de vista teológico, y algunos quizá puedan estar en desacuerdo con nosotros, y eso está muy bien. Pero aunque Santiago es práctico, él trata aquí con algo que nosotros pensamos muchos de los hijos de Dios necesitan comprender bien. Nosotros acusamos a Dios o culpamos a Dios muchas veces por muchas de las cosas por las cuales en realidad Él no es responsable en nuestras vidas. Pero como dijimos antes, eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Sería aconsejable también que usted estudiara o por lo menos leyera el resto de este capítulo uno antes de llegar a nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal de Santiago. Una vez más estamos en el capítulo uno de este libro. Apenas habíamos comenzado con la segunda parte que comprende los versículos trece al veintiuno, donde la tentación a pecar no viene de parte de Dios, como expresamos en nuestro programa anterior, y quisiéramos leer los versículos trece al quince en esta sección ahora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una sección muy importante para el Hijo de Dios, como ya hemos visto. Dios prueba a los Suyos, pero Santiago aquí nos presenta con toda claridad que Dios nunca prueba al hombre con la maldad y el pecado. Probablemente una traducción más literal de la primera parte del versículo trece es, cuando alguno está siendo tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Debemos notar que aquí Él no usa el sustantivo tentación, sino que usa el verbo, o sea, la acción. La inclinación natural de toda la humanidad es el de culpar a Dios por cualquier falta, por todas sus debilidades, por todos sus fracasos, en todas las inmundicias, y aún la caída que tuvo lugar al principio. Usted recuerda lo que Adán dijo, «La mujer que tú me diste», dijo él. Él estaba echándole la culpa a otra persona aquí. Y la mujer hizo lo mismo. Ella dijo, «La serpiente me engañó». Amigo oyente, los tres eran responsables en este asunto, es decir, Adán, Eva y la serpiente. En el día de hoy uno escucha a la gente que dice, «¿Por qué envía a Dios inundaciones y terremotos y mata a los niños?» Y nosotros culpamos a Dios hoy por la avaricia y el egoísmo de la humanidad. Eso es lo que envía las inundaciones y los terremotos. Los hombres construyen las casas muy cerca del río. Luego, cuando éste aumenta su cauce, dicen que están teniendo una inundación. Pero así es como corre ese río. Es mucho más lindo, claro, vivir cerca del río. Está cerca de una vía de transporte. Allí es donde tienen lugar los negocios, y es por cierto la avaricia del hombre para edificar en ese lugar lo que hace de eso algo peligroso. Dios le había dado una advertencia a Adán, y aun así los hombres no le dan ninguna atención a esto. Hablemos un poquito más cerca a nosotros. Hay algunas zonas del mundo que son propensas a terremotos. Uno los puede sentir casi a diario. Sin embargo, hay personas que van a vivir a esa zona. Les gusta cómo es el clima y construyen sus casas, algunos edificios muy altos, y todo eso. Entonces no podemos culpar a Dios si se cae la casa o si un pedazo de cemento de estos edificios lo golpea uno o mata a un ser querido. No podemos acusar a Dios o culpar a Dios por eso. Sería mucho más seguro vivir en un lugar amplio donde no existe esa propensión a terremotos. Pero quizá esas zonas no son muy agradables para vivir. Así es que uno no debe acusar o culpar a Dios cuando la gente vive en zonas propensas a terremotos, y luego uno de estos ocurre. Porque ya se ha dado la advertencia en cuanto a esto. Los hombres hoy culpan a Dios con su filosofía. El panteísmo, por ejemplo, dice, todo es Dios, pero lo bueno es la diestra de Dios, y lo malo está en su izquierda. Bien, amigo oyente, Dios no es un extremista. Él no es un derechista ni es un izquierdista. Ahora, el fatalismo dice que todo ocurre como una necesidad ciega. Ellos dicen que, si hubiera Dios, lo que está sucediendo es que Él le dio cuerda, como uno de esos relojes que marcan el tiempo por ocho días y que luego lo abandonó y lo dejó. Ahora, para el materialismo hoy, esta es la explicación. ¿Cuál es el problema con la raza humana? Bueno, las aspiraciones más altas y las pasiones más viles son el metabolismo natural del órgano físico. Esa es la explicación que ellos dan. Ahora Dios ha respondido a eso. Dios no puede ser tentado con el mal. No hay mal en Dios. Todo en Él es bueno, y todo en Él es luz, y todo en Él es justo. Usted recuerda lo que el apóstolo Juan dijo en su primera carta, capítulo uno, versículo cinco. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor Jesucristo hizo la siguiente declaración allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo treinta. Porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Eso quiere decir que no hay nada en Él, es decir, en Dios. Pero cuando Él viene cerca de mí, Él puede encontrar siempre algo. Permítanos inducir aquí algo que es teológico. Quizá usted esté en desacuerdo con esto, y ya lo hemos presentado cuando estuvimos estudiando el Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo no podía pecar. Ahora alguien puede decirnos, ¿por qué fue tentado entonces? Bueno, Él dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo cuatro, versículo siete, Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Dios quiere salvarle del pecado, amigo oyente. La tentación a pecar no viene de parte de Dios. Él quiere librar a los hombres. Él nunca usa el pecado como una prueba. Él permite eso, como vamos a ver, pero Él no lo utiliza para nada. El Señor Jesucristo no tenía ningún pecado en Él. El príncipe de este mundo no encuentra nada en Él. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué fue el tentado? Bueno, vamos a expresar lo que pensamos nosotros de por qué de esa tentación del Señor Jesucristo. Él fue tentado para probar que no había nada en Él. Después de haber vivido aquí por treinta y tres años, Satanás se acerca a Él con esta tentación. La tentación que apela a la personalidad total del hombre, al lado físico, al lado mental y también al lado espiritual. El Señor Jesucristo no podía fracasar, y la prueba o tentación fue dada para demostrar que Él no podía caer, porque si Él pudiera caer, en cualquier momento Su salvación y la mía, amigo oyente, podría estar en duda, porque en el momento en que Él sucumbiera, entonces nosotros no tendríamos un Salvador. Y esto era para probar que Él no podía hacer eso. Permítanos ejemplificar esto con una ilustración un poco casera. Hace algunos años, el ferrocarril que pasaba por cierta localidad campesina tenía que cruzar un río sobre un puente de madera. Este río durante la época del verano era algo insignificante, pero cuando comenzaba la temporada de lluvia, hasta un barco de guerra podía navegar en él. Ahora, en cierta ocasión, este río creció tanto que se llevó el puente del ferrocarril. Los ingenieros se hicieron presentes y construyeron otro puente. Esta vez lo hicieron de acero. Cuando su construcción finalizó, los ingenieros llevaron a ese puente dos locomotoras del ferrocarril, las colocaron en medio del puente y allí detuvieron su marcha. La gente de la zona se preguntaba por qué hacían eso los ingenieros. ¿Querían ellos acaso ver que el puente se cayera? Un joven que estaba por allí observando esto se atrevió a preguntar a uno de los ingenieros, ¿qué están haciendo? Y el ingeniero dijo, bueno, nosotros construimos este puente y lo estamos probando. El joven le dijo, ¿por qué? ¿Cree usted que se va a caer? El ingeniero miró al joven fijamente y le dijo, por supuesto que no se va a caer. El joven le dijo, entonces, ¿por qué ponen esas locomotoras allí? El ingeniero respondió, estamos probando que no se va a caer. Ahora, el Señor Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para probar que usted y yo tenemos un Salvador que no puede pecar, un Dios que no puede ser tentado con el pecado. Y Dios, amigo oyente, no le tentará a usted con el pecado. Ahora, Dios permite el pecado. Tomemos, por ejemplo, a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo veinticuatro, versículo uno, leemos, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hablando francamente, eso era algo pecaminoso. Ahora, alguien quizá diga, Dios los tentó a ellos con algo malo. Amigo oyente, es necesario entrar bien en la Biblia para tener toda la historia completa. Y en el primer libro de Samuel uno tiene el punto de vista del hombre. Parecería como si Dios estuviera enojado contra Israel y que él hubiera obligado a David a hacer esto. Pero no es así, amigo oyente. Se nos dice en el primer libro de crónicas, y aquí tenemos el punto de vista de Dios, en el capítulo veintiuno, versículo uno, leemos, Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, ¿quién fue el que hizo eso? Satanás fue quien lo hizo. Y Dios sencillamente lo permitió. Permitió que David hiciera esto a causa de su ira contra Israel, a causa del pecado de Israel. Pero la tentación a pecar no viene de parte de Dios. Bien, entonces, ¿quién es responsable por nuestra tendencia a pecar? ¿Quién causa que nosotros pequemos? Bueno, alguien quizá diga, ustedes ya han destacado esto, es el diablo. Bueno, eso no es lo que nos dice este pasaje de las Escrituras. Observemos una vez más lo que dice este versículo catorce del primer capítulo de la Epístola de Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí estamos hablando en cuanto a los pecados de la carne. ¿Y quién es responsable cuando uno es llevado a hacer algo pecaminoso y de ceder ante la tentación del mal? Dios no es responsable, y el diablo no es responsable tampoco. Es usted, amigo oyente, usted mismo quien es responsable. Cierto hombre se perdió en las montañas hace algún tiempo. Él llegó a un pequeño pueblito, vio a algunos muchachitos jugando en ese lugar. Él se acercó a ellos y les preguntó, ¿dónde estoy? Él había perdido su camino. No había ninguna señal en el camino o algo que indicara dónde estaba. Uno de los muchachitos le miró sorprendido por un momento, y finalmente le señaló con uno de los dedos y le dice, ¿usted está aquí? Amigo oyente, Dios dice que cuando usted hace esta pregunta, ¿quién me tentó hacer esto? Dios dice, usted está allí, es su propia piel, allí es donde está el problema. Cada uno dice aquí, cada uno. Y esta es una declaración de la individualidad de cada personalidad de la raza humana, cada uno. De la misma manera en que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes, cada uno de nosotros tiene una naturaleza moral diferente. Todos nosotros tenemos nuestras propias idiosincrasias, nuestras propias excentricidades. Todos tenemos algo un poquito diferente del otro. En cierta ocasión había dos hombres que estaban conversando, y el uno le dice al otro, todos los que están aquí tienen una peculiaridad. Y el otro le respondió, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no tengo ninguna peculiaridad. Entonces el primero que habló le dijo, permítame hacerle una pregunta, ¿mezcla usted el café con su mano derecha o con la izquierda? Y el otro respondió, bueno, lo muestro con mi mano derecha. Y este otro hombre le dice, ya ve usted, esa es su peculiaridad, porque la mayoría de la gente lo hace con una cuchara. Amigo oyente, todos nosotros tenemos nuestras peculiaridades. Una persona puede ser tentada a beber, otro puede ser tentado a comer demasiado, otra persona puede ser tentada en el ámbito del sexo. El problema siempre se encuentra con el individuo. No hay ninguna cosa fuera de él que le pueda influenciar a pecar. Tiene que ser algo que viene de adentro, y allí es donde está el problema. El problema está dentro de nosotros con esa vieja naturaleza que tenemos. Un niño estaba jugando cerca de un lugar donde su madre guardaba las galletas. Él había bajado el recipiente donde ella las guardaba, y su madre escuchó que él estaba por allí, y lo llamó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Entonces el muchachito respondió, estoy luchando contra la tentación. Amigo oyente, él estaba en un lugar bastante malo para luchar contra la tentación, y eso es lo que personas ya maduras hacen hoy. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas, es el uso que uno hace de ellas lo que es malo. La comida es buena, pero uno puede llegar a ser un glotón. El alcohol es medicina, pero uno puede llegar a ser un alcohólico si lo usa indebidamente. El sexo es bueno si se usa dentro de los límites del matrimonio como Dios lo ha establecido, pero si uno lo usa fuera del matrimonio, entonces uno va a tener una epidemia de enfermedad venérea, o aún peor, contraer el SIDA. ¿Por qué? Debido a la liberalidad del día de hoy, de la inmoralidad. Y en el día de hoy los psicólogos quieren que nosotros nos libremos de nuestro complejo de culpa, es decir, hay muchos de ellos que están tratando de hacer eso. Cierto psicólogo decía que los predicadores deberían enfatizar más el complejo de culpa de lo que están haciendo. Él decía que un complejo de culpa es tanta parte de uno como lo es el brazo derecho, que uno no puede librarse de esto. El psicólogo sin Dios hoy dice, «Por favor, recuéstese aquí». Y luego él quiere hacerle ciertas preguntas al paciente y le dice, «¿Es usted religioso?» Y el paciente contesta que sí, que no cree en practicar tal clase de cosa. Bueno, en cierta ocasión una señora llamó a su pastor diciéndole que algo terrible le había ocurrido a ella. Ella estaba teniendo problemas y estaba casi a punto de sufrir un colapso nervioso, y eso era porque estaba pasando por ciertas pruebas. Y ella fue un psicólogo que había sido recomendado por su médico, y cuando el psicólogo descubrió que ella era una persona creyente, le dijo que ella necesitaba ir al bar y coger al primer hombre que encontrara allí y que así se libraría de ese complejo de culpa que tenía. Imagínese usted, amigo oyente. Y hay otros que le dicen a uno hoy, «¿Qué me puede decir en cuanto a sus antecedentes? ¿Le amaba a usted su mamá cuando era pequeño? ¿Qué sucedió cuando ella le concibió a usted y usted estaba en su vientre? Y cualquier respuesta que uno dé, él lo va a tomar como algo para culpar a la madre». Bien, amigo oyente, usted puede resolver muchos de sus problemas acusando a otra persona. O usted puede ir ahora mismo al pie de la cruz y decirle al Señor Jesucristo, que en este momento se encuentra a la diestra de Dios, puede decirle, «Yo soy un pecador, yo soy culpable». Y, amigo oyente, él quitará ese complejo de culpa que usted tiene, y él es el único que lo puede hacer. En el libro de Proverbios capítulo veintiséis versículo 7 leemos, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre». La solicitud del pecado tiene que tener una respuesta que corresponda dentro de uno, y aquí él dice, «de su propia concupiscencia». Un deseo que no es controlado, y entonces uno es atraído y seducido. El Señor Jesucristo dijo, «Yo atraeré hacia mí a todos los hombres». El que se burla puede decir, «Bueno, tú no me atraerás a mí». Bueno, amigo oyente, él no le forzará a usted. Vimos cuando estudiábamos el libro de Oseas que él sólo utiliza las cuerdas del amor. Él quiere ganarle a usted por medio de su amor y de su gracia. Hablando francamente, amigo oyente, el mal, el pecado es algo atractivo hoy. Moisés fue atrapado al principio por los placeres del pecado, y uno puede ser atraído hoy. Y usted puede, por así decirlo, morder ese anzuelo, y antes de que pase mucho tiempo, ya ese hombre llega a ser un alcohólico o un joven llega a ser un adúltero. Notemos lo que dice el versículo quince de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte». Esta declaración que tenemos aquí realmente es algo tremendo. Usted puede apreciar que la concepción es la unión de dos, y el deseo del alma se une con la tentación de afuera. El Señor Jesucristo dijo, «Si tú estás enojado con tu hermano, tú eres culpable de muerte, porque eso comienza en el corazón y luego provoca la acción». Él dice, «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Si uno mira a una mujer y la desea, ya está cometiendo adulterio con ella. Usted ya ha hecho eso en su corazón donde comienza todo. Ahí es donde siempre comienza. Ahora, ¿es la tentación un pecado? Por supuesto que no es un pecado. Y la respuesta es definitivamente que no es un pecado. Es cuando esa concepción toma lugar, cuando el pensamiento en el corazón se lleva a cabo, entonces se constituye en pecado. Martín Lutero expresó esto de una forma muy interesante. Él dijo, «Uno no puede cuidar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno, pero sí puede cuidarse de que no construyan su nido en su cabello». El pecado es la consumación de un acto de adentro y de afuera. Y eso sucede cuando usted y yo tenemos esa clase de naturaleza. Ahora este versículo concluye diciendo, «Da a luz la muerte». Eso finalmente provocará la muerte física. Sólo es necesario preguntarle a una persona alcohólica en cuanto a esto. Esto traerá una muerte espiritual y traerá una muerte eterna. El pecado perpetuo y de hábito nunca tiene una línea de comunicación con Dios. Y entonces surge la pregunta, «¿Puede pecar un hijo de Dios?» Y la respuesta es que sí, sí puede pecar. Pero nosotros debemos comprender que Dios nunca utiliza eso para nada. Bien, amigo oyente, no hemos finalizado con esta sección de ninguna manera. Vamos a comenzar avanzando un poco más rápido, Dios mediante, a partir de nuestro próximo programa. Pero queríamos observar esto aquí porque Dios nos presenta esto aquí al nivel de nuestra propia vida. Y Santiago nos está demostrando que esta moralidad tan fácil que tenemos ante nosotros en el presente, esta forma tan ligera y descuidada de observar el pecado hoy, que Dios no tiene parte alguna en eso. Dios juzgará eso. Él dice que hará sencillamente eso, lo va a juzgar. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo uno de la Epístola de Santiago. Y en la sección en que nos encontramos en el presente pudiéramos llamarla la verificación de la fe. Él ha tratado en los primeros doce versículos con la forma en que Dios prueba la fe mediante las pruebas y la tentación, pero no es la clase de tentación que nosotros pensamos como una tentación a pecar. La sección en la cual nos encontramos ahora, en los versículos trece al veintiuno, la llamamos la tentación a pecar no viene de Dios. La fuente de nuestra tentación a pecar no viene de parte de Dios, y lo interesante de notar en esto es que tampoco viene de Satanás. Él no culpa a Satanás por esto. Santiago lo presentó de una manera muy clara en el versículo catorce de este capítulo uno, donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego dice en el versículo quince, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estábamos en esta sección cuando terminamos nuestro estudio en el programa anterior. Dijimos que el pecado se encuentra en la carne. La tentación se encuentra enfrente, delante de uno. Santiago utiliza una palabra muy interesante aquí y la vuelve a utilizar otra vez. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. La concepción es la unión, la unión de dos. Es el deseo de esta vieja naturaleza nuestra de unirse a la tentación externa que está allí, y el Señor Jesucristo habló muy claramente en cuanto a esto. Él dijo que si uno está enojado con su hermano, eso lo llevará a cometer asesinato. Allí es donde comienza el asesinato premeditado. Él dice en el Evangelio según San Mateo capítulo cinco, versículo veintiocho, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y tiene que estar allí unido con la tentación. Siempre ha surgido la pregunta, ¿es pecado la tentación? Y la respuesta, como decíamos en nuestro programa anterior, es no. Martín Lutero dijo, uno no puede evitar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno, pero sí es posible evitar que ellas construyan un nido en su cabello. El pecado, por tanto, es la consumación del acto de manera interna y externa. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No vale la pena tratar de engañarnos a nosotros mismos en cuanto a esto. Todos nosotros hemos sido tentados a hacer el mal, y como vimos en nuestro programa anterior, cada uno de nosotros tiene una debilidad en la carne. Una persona puede ser una persona glotona, otro puede ser una persona que gusta de los chismes, y ambas cosas son de la carne. Esto viene de adentro de la persona. El Señor Jesucristo es el único que podría decir, viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Es muy interesante notar esto en la forma en que es presentado aquí. Leemos en este versículo quince, «Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz». Ahora no puede haber un nacimiento muerto, tiene que dar a luz algo. Cuando este pensamiento pecaminoso que está en el corazón se une a la tentación, y luego existe un nacimiento, un nacimiento de este acto, no puede ser un nacimiento muerto. ¿Qué es lo que hace entonces? Dice aquí, «Da a luz el pecado». Nosotros tratamos de racionalizar esto hoy. Tratamos de racionalizar el mal genio. Racionalizamos hoy la chismografía, y hacemos lo mismo con muchos pecados. Nosotros hoy hasta analizamos la inmoralidad del presente, pero cuando esto haya sido consumado, dice aquí, «Dará a luz la muerte». Ahora aquí tenemos una palabra muy interesante, «muerte». Y hay tres clases de muerte. Existe la muerte física, y siempre tiene un resultado, de eso podemos estar seguros. Y también tenemos la muerte espiritual, y esa es la condición en realidad del hombre perdido, muerto en delitos y pecados. Esa es la condición en la cual nos encontramos todos nosotros. Y luego tenemos la muerte eterna. El pecado tiene su obra, y eso en primer lugar indica separación, y para un creyente que ha nacido de nuevo, cuando ese pecado nace, es decir, cuando llega a ser un hecho, el resultado de eso es que rompe la comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos. Nosotros no estamos diciendo la verdad. No podemos tener comunión con Él y permitir que el pecado ocurra continuamente en nuestra vida. La tentación viene, y nosotros podemos estar bajo una gran culpabilidad, digamos, aun en cuanto a la tentación, pero eso es algo que nosotros no podemos evitar. El gran pecado, suponemos nosotros hoy, es por cierto este asunto del adulterio, del sexo. Recibimos muchas cartas en cuanto a esto, y es algo que cada persona ha tenido que enfrentar. No es algo nuevo. Pensamos que hoy se da mucho énfasis a esto. La moda del presente ha llevado a cometer esto, y el cometer adulterio es algo que ocurre en el presente mucho más que en el pasado. Por cierto que esto fue lo que hizo caer a las grandes naciones del pasado junto con el problema del alcohol. En realidad, el vino, las mujeres y el canto fueron lo que hicieron caer las grandes naciones del mundo. Roma cayó de adentro mismo. Pero debemos presentar muy claramente que la tentación en sí misma no es pecado. No sabemos si usted habrá leído alguna vez la biografía de Juan Wesley. En sus años jóvenes, como usted podrá saber si ha leído esta biografía, este hombre fue a América como misionero. Luego que él había llegado a ese lugar, él clamó, yo fui a América a convertir a los indios, ¿y quién va a convertir a Juan Wesley? Él tenía un sistema legalista y nunca abandonó mucho de eso, y esa es la razón por la cual la iglesia que salió de allí se llamó metodista. Ellos tenían cierto método y enfatizaban la santidad. Pero Juan Wesley, cuando fue a América, se encontró viviendo en un campamento para blancos donde el gobernador de allí había sido nombrado por el rey. Ahora, este gobernador era un hombre noble y un hombre anciano, ya que se había casado con una muchacha muy joven. Ella era muy hermosa, y por supuesto los nobles y los ricos siempre han sido capaces de casarse con las mujeres hermosas y jóvenes. Esa es la razón por la cual ellos son llamados la gente hermosa, y ella era una muchacha muy hermosa. Pues bien, Juan Wesley vivía en ese lugar, y cuando llegó a América era joven y soltero, un hombre dinámico, viril, y creemos que probablemente haya sido uno de los grandes predicadores que el mundo haya conocido. Ahora, ¿qué piensa usted que sucedió allí? Y aquí tenemos a un hombre joven en este campamento aislado, junto con personas blancas de su raza, que tenía que ir ante el gobernador muchas veces. Tenía que hacer esto porque él salía a visitar a los indios. ¿Y quién está en la casa del gobernador? ¿Quién sino la joven esposa del gobernador? Pues bien, podemos decir esto, amigo oyente. Esta muchacha no se había casado con ese hombre anciano por amor, de eso estamos seguros. Y aquí tenemos a este joven predicador. ¿Y qué piensa usted que ocurrió allí? Bueno, ellos se enamoran el uno del otro. En realidad, este hombre Juan Wesley estaba tan enamorado de ella que hasta se encontraban secretamente, pero nunca hicieron nada fuera de lugar. Sin embargo, él le sugirió una vez a ella que huyeran de ese lugar y que se fueran a vivir entre los indios. Pero ella no quiso aceptar, ella no quería saber nada de eso, y le dijo que él tendría que regresar a Inglaterra. Le dijo, yo creo que Dios tiene una gran obra preparada para ti. Nunca darías resultado si tú, como misionero, como un joven ministro, huyes conmigo y nos vamos a vivir entre los indios. Ellos estaban en realidad enamorados, pero no había forma de hallar una solución a este problema. De modo que ella le urgió a él a que regresara a su país, y él regresó. El que escribió su biografía dice que mientras la nave que lo llevaría de regreso a Inglaterra esperaba que soplara el viento para poder salir, esta muchacha fue a despedirse de Juan Wesley, y en realidad esa fue la primera oportunidad en que él la tomó en sus brazos. Esa fue una tentación. El biógrafo dice que Juan Wesley sufrió a bordo de la nave y que luego volvió a bajar otra vez para decirle adiós a ella, y en ese momento decía que ya no iba a regresar a Inglaterra, sino que se quedaría allí. Pero cada vez que él bajaba del barco, ella le decía que él tenía que regresar porque no había forma de solucionar el problema que tenían. De modo que, al fin, él regresó. Más adelante, Juan Wesley se casó con otra muchacha, y ella tenía la costumbre de levantarse en las reuniones y decirle a todo el mundo el gran pecador que le había sido. No creemos que ella haya contado todos los detalles, pero aparentemente sabía algo de sus antecedentes, y Juan Wesley siempre escuchaba eso sin decirle nada. Él esperaba que ella se cansara de hablar y luego comenzaba a predicar. Y usted ya se puede imaginar, amigo oyente, lo que es tener una esposa así. Pero Juan Wesley regresó a Inglaterra, y luego él fue salvo. Y no podemos centrar en detalles de la forma en que llegó a conocer a Cristo, sólo queremos referir esto en cuanto a la tentación. Lo importante de esto es que allí existía una tentación, y esa es una de las tentaciones más grandes que pueden presentarse a un joven o a una señorita. Pero la tentación en sí no era pecado. Ahora, si él hubiera huido como tenía intenciones de hacerlo, y si hubiera ido a vivir entre los indios con ella, entonces sí hubiera pecado allí. Uno puede encontrar eso en el ministerio muchas veces. En cierta ocasión un hombre fue a ver a su pastor y le dijo, «Pastor, me he enamorado de una muchacha muy hermosa, y quiero que ella sea mía». Y el pastor le preguntó si él le había pedido la mano ya a esa muchacha. «Bueno», dijo él, «no exactamente». El pastor le preguntó, «¿Por qué?». Y el joven respondió, «Porque ella es casada». El pastor le dijo, «Mejor es que usted desista de esa idea ahora mismo». Pero este joven preguntó si sería malo que ella obtuviera un divorcio y que ellos se casaran. Y el pastor le respondió que, por cierto, habría algo muy lamentable y muy malo en eso. El joven decía que ella estaría dispuesta a hacer eso. Pero el pastor dijo que eso no hacía ninguna diferencia. Le dijo el pastor, «Usted ha sido tentado, y tentado en gran manera, pero como hijo de Dios, usted nunca podrá salirse con la suya». Y le presentó varios casos donde las personas pensaban que podrían haberse salido con la suya, pero no pudieron ser felices. Hay algunos que se han casado en esas circunstancias, y luego han tenido una vida miserable, sin hijos, llegan a ser ancianos y no son felices. Es algo trágico en realidad. Y, amigo oyente, hay personas que piensan que pueden salirse con la suya. El caso es que, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo único que puede traer al mundo, pecado, y el pecado traerá la muerte. Eso trae la separación de la comunión con Dios si uno es un hijo de Dios, y Dios le juzgará por eso, a no ser que nos juzguemos a nosotros mismos. Pero uno no se sale con la suya, amigo oyente. Ahora ese joven salió de la oficina del pastor, después que el pastor trató de inculcar en él el temor de Dios. Este joven era un creyente maravilloso, pero él estaba siendo tentado mucho. Regresó mucho tiempo después y le dijo al pastor que había hecho su decisión junto con la muchacha. El pastor pensaba que había tomado una decisión mala. Pero este joven dijo que habían reconocido, junto con la muchacha, que en esta vida ellos no podían casarse, que nunca podrían unirse. Que eso estaba muy claro y que no había duda en cuanto a eso. Ellos estaban pidiéndole a Dios que algún día, probablemente en el cielo, les permitiera estar juntos. Ahora no sabemos en cuanto a estas cosas, no podemos presentar una respuesta a algo así. Hemos pensado que en el cielo, si usted quiere estar con alguien, lo puede hacer, y si no quiere estar cerca de alguien, se puede apartar. Y si este joven quiere estar cerca de ella en el cielo, pues puede hacerlo perfectamente. En el cielo no hay matrimonio, y si él quería pensar de esa manera, bien podía hacerlo. Ahora este joven dijo que había pedido a la compañía para la cual trabajaba, que era una compañía bastante grande, que lo transfiriera a otra ciudad. Y no mucho tiempo después, él salió de esa ciudad y se fue a otro lado. Bien, amigo oyente, eso es tentación. Hay mucho de eso hoy. Hay creyentes hoy que dicen, «Ah, fue Satanás quien me tentó». Amigo oyente, la tentación no nos puede conseguir hasta que se haya unido con la naturaleza pecaminosa nuestra. Ese deseo de la naturaleza pecaminosa y cuando se une, lo importante y lamentable es que producirá pecado, y el pecado virtualmente produce la muerte. El pecado rompe esa comunión que hay con Dios, y eso es una muerte segura, digamos de paso. Luego, Santiago continúa diciendo en el versículo dieciséis de este primer capítulo de su epístola, «Amados hermanos míos, no erréis». Cuando él dice aquí, «no erréis», la palabra que utiliza quiere decir divagar, desviarse, vagar de un lado para otro. Es como la oveja de la cual habló el Señor Jesucristo, esa oveja perdida la cual él fue a buscar, esa oveja a quien amó tanto. Y Santiago nos está diciendo aquí, «No se desvíen, no piensen que de alguna manera u otra pueden salirse con la suya». La persona que tiene el hábito de pecar continuamente definitivamente nunca tuvo una línea de comunicación con Dios. Él nunca ha nacido de nuevo. Si usted puede vivir en el pecado y disfrutarlo, amigo oyente, entonces usted no es un hijo de Dios. Es así de sencillo. Se cuenta la historia acerca de un calvinista y de un ardiente armeñanista. Como usted sabe, el calvinista cree que una vez que uno es salvo, nunca llega a perderse, mientras que el armeñanista cree que uno puede perder su salvación. El armeñanista dijo, «Si yo creyera su doctrina, y estuviera seguro de que me habría convertido, entonces me llenaría de pecado». A lo cual replicó el calvinista, «¿Cuánto pecado cree usted sería necesario para llenar a un creyente genuino para su propia satisfacción?». Amigo oyente, esa es una respuesta tremenda. Si usted puede estar satisfecho con el pecado, entonces le decimos que es necesario que usted se examine a sí mismo para ver si realmente usted está en la fe o no. Alguien ha dicho, «Aquel que cae en el pecado es un hombre. Aquel que se lamenta del pecado es un santo. Aquel que se jacta del pecado es un diablo». Y amigo oyente, todos nosotros estamos sujetos a la tentación, pero debemos estar seguros de no dar a luz en ese sentido en que se menciona aquí, porque no puede haber un aborto aquí si uno continúa en esto. Esto deberá tener su resultado. Veamos ahora el lado positivo en el versículo diecisiete de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Es como el otro lado de la luna que es oscuro, mientras que este lado tiene luz. Pero en Dios, amigo oyente, no hay oscuridad. En todos nosotros hay una sombra. Usted y yo hacemos sombra. Se cuenta que cuando Alejandro Magno había conquistado el mundo y regresó a Grecia, él fue a visitar a su antiguo maestro Aristóteles, y estaba tan ansioso para contarle a él lo que había ocurrido que entró a su casa. Aristóteles en ese momento estaba dándose un baño. Alejandro Magno le contó lo que había sucedido y luego le dijo, «Yo estoy preparado para darte cualquier cosa que quieras en este mundo. ¿Qué es lo que quieres?». Bueno, Aristóteles levantó su vista y dijo, «Quiero que te quites de mi luz». Alejandro Magno estaba parado en la puerta, tapando la luz del día. Y, amigo oyente, eso es lo que muchos de nosotros hacemos, una sombra nada más. Pero no hay sombra en Dios. Él no varía, Dios no cambia. Dios no es como un yoyo como muchos creyentes suenan el día de hoy. Arriba hoy y abajo mañana. Y así van de un lado para otro. Así es que vemos que Dios nunca cambia. La tentación a precar nunca viene de parte de Dios. Ahora aquí dice, «Toda buena dádiva viene de parte de Dios». Hay algunas pólizas de seguros que indican que ciertas cosas son excluidas, y que si ciertas cosas le ocurren a la casa, pues anulan esa póliza, o algún acto de Dios, como dicen ellos. Ahora, ¿qué piensan ellos que Dios va a hacerle a mi casa? Y si uno le pregunta eso a ellos, dicen, «Bueno, un ciclón o un viento fuerte puede destruir la casa». Ahora, ¿se le puede culpar a Dios por eso? Y la compañía de seguros responde, «Bueno, es que esa es la forma de expresarse que tiene la compañía de seguros». Y esa ha sido la costumbre a través de las edades, el culpar a Dios. Usted tiene una buena dádiva y un don perfecto de parte de Él. Usted puede contar cuántas bendiciones tiene hoy. El calor del sol, la lluvia, un día nublado, un día brillante, el pasto verde, el agua que usted bebe, el aire que respira. Dios no nos dio el aire contaminado, nos dio un aire muy limpio, por cierto. Él nos dio agua limpia, no nos dio agua sucia. Fue el hombre quien contaminó todas estas cosas. Dios da buenas dádivas, Dios es bueno, y usted y yo en realidad no sabemos cuán bueno es Él. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo uno de la Epístola de Santiago dice, «Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas». Aquí tenemos una referencia muy directa al nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nos hace nacer de nuevo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra que se utiliza aquí en este versículo es la de concebir, y esto nuevamente nos dice algo muy importante y que nosotros debemos notar. Hay quienes dicen, «Bueno, si yo estoy predestinado para perderme, no hay nada que pueda hacer en cuanto a eso, así es que no me voy a preocupar por eso. Si yo voy a ser salvo, bueno, entonces seré salvo». Amigo oyente, aquí tenemos dos voluntades. Dice, «Él, de su voluntad, nos hizo nacer». Recuerde, amigo oyente, lo que dijimos antes en cuanto al mal. Es necesario que haya una concepción de dos que se juntan. No hay ninguna otra forma. Así es que, cuando la voluntad de Dios se une a la voluntad Suya, amigo oyente, «Usted nacerá de nuevo». No nos diga que no es responsable. Él no quiere que nadie perezca. Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Cuando usted está dispuesto a ir a Él, a creer la palabra de Dios, y acepta al Señor Jesucristo como lo que Él es, como Su Salvador, entonces nacerá de nuevo. No de la carne, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. Ahora, en el versículo diecinueve leemos, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Y entramos ahora a una parte que Santiago trata en gran detalle, la vida del creyente. Vamos a hablar de esto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este primer capítulo de la Epístola de Santiago para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la Epístola del Apóstol Santiago, y estamos todavía en el capítulo uno, y vamos a tratar de avanzar un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo. En el versículo diecinueve, entonces, de este capítulo uno, dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Esta sección es algo muy importante, y debemos prestar atención a lo que se nos dice aquí. «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír». Ahora, eso quiere decir que él está hablando a un hijo de Dios. «Pronto para oír». ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios, por supuesto. Debemos ser prontos para oír. Hemos sido concebidos por la palabra de Dios, pero aún no hemos concluido nuestra vida. Debemos ahora crecer con la palabra de Dios. Tenemos algo que es vivo, poderoso, más cortante que toda espada de dos filos. Y el hombre natural, el hombre que no es salvo, él no comprende las cosas del Espíritu de Dios, tampoco puede saberlas. Son nada más que locura para él. ¿Por qué? Porque deben ser discernidas espiritualmente. Usted, amigo oyente, como hijo de Dios en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, que quiere ser su maestro, usted tiene la palabra santa de Dios. Y el Creador de este universo, el Redentor de los pecadores perdidos, Él quiere hablar con usted. Él quiere decirle algo, usted, pues, debe estar listo, debe estar alerta. A veces, cuando uno contempla la congregación de la iglesia, siente un deseo como de gritar para que la gente se despierte. Dan ganas de gritar que el lugar se está incendiando para que haya un poco de movimiento, para que la gente se muestre un poco más alerta. Es necesario, amigo oyente, que hoy nos mostremos alertas. Debemos estar pronto, se nos dice aquí. Por esto, todo hombre sea pronto para oír. Y luego dice, lento o tardo para hablar. Amigo oyente, Dios nos dio dos oídos y una boca. Y debe haber una razón muy directa para eso, porque existe el peligro de que hablemos demasiado. Vamos a decir algo y sabemos que esto no es muy popular hoy. Podríamos decir muchas cosas que no son populares en el presente. Como un señor que decía que en su ciudad había un predicador que se parecía a ese enjuague bucal que se llama Listerine. Y cuando alguien le preguntó por qué, él dijo que él escuchaba a ese predicador dos veces por día, aunque no le gustaba todo lo que el predicador decía. De todas maneras, él le escuchaba dos veces todos los días. Y usted sabe que el enjuague bucal Listerine tiene en su propaganda comercial algo que dice que a la gente no le gusta, pero que de todos modos lo usa dos veces al día. Bueno, ese es el comentario que este señor tenía en cuanto a ese predicador. Y quizá habrá algunos que dicen lo mismo en cuanto a nosotros, porque muchas veces lo que decimos no es muy popular. Ahora hay aquellos que dicen que en el momento en que uno es salvo, tiene que comenzar a testificar. Bueno, amigo oyente, no estamos de acuerdo con esto. No creemos que una persona esté lista para testificar entonces. Una persona que se salvó anoche ya se quiere que presente su testimonio hoy, especialmente si esa persona es una persona destacada, o un hombre rico, o un criminal, o alguna persona que ha estado en las películas, en los negocios, o tal vez ha sido un político destacado. Y la gente siempre trata de lograr que esta gente dé su testimonio. Esa es una razón por la cual no nos gusta que algunos cantantes hablen antes de presentar su canto. Pueden cantar muy bien y esto no nos molesta, por supuesto, pero sí nos molesta y a veces nos avergüenza las cosas que dicen antes de cantar. Y Dios dice, «Sé pronto para oír, lento o tardo para hablar». Ahora alguien quizá diga, «¿Pero acaso no debemos testificar nosotros?» Sí, amigo oyente, pero debemos tener cuidado de cómo testificamos. Es mejor estar seguros en cuanto a la vida de uno primero. Se cuenta cierta historia en cuanto a Sócrates. Un joven se presentó ante él que quería entrar a estudiar con él. Sócrates era un maestro y un filósofo. Así es que, este hombre o este joven llega ante Sócrates, y antes de que Sócrates pudiera decir una palabra, este joven comenzó a hablar. Él habló por diez minutos, según el reloj del sol de aquel día. Sócrates finalmente, cuando este jovencito terminó de hablar, le dice, «Yo lo voy a aceptar como estudiante, pero le voy a tener que cobrar el doble». El joven le dice, «¿Por qué me va a cobrar el doble?» A lo cual Sócrates le respondió, «Bueno, en primer lugar, debo cobrarle a usted para enseñarle cómo dominar su lengua, y luego cómo utilizarla». Prontos para oír, tardos para hablar. Los creyentes, amigo oyente, necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto a esto y no revelar la ignorancia de la palabra de Dios que nos aqueja. Escuchémosle a él. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, el Salmo 107 dice, díganlo los redimidos de Jehová». Así es, amigo oyente, pero permítanos decirle que él tiene que saber qué decir, y necesita tener mucho cuidado en cuanto a lo que dice. Es por eso que existe ese peligro de permitir a las personas que son artistas o que son destacadas en el mundo de negocios que se levanten y den su testimonio demasiado pronto. La teología de ellos no es muy buena. Necesitan estudiar más la palabra de Dios, y no necesitan que alguien les empuje al frente a hablar. Ahora sabemos que esto no es muy popular hoy. Sabemos eso porque a la gente le gusta escuchar lo que a fulano de tal le ha ocurrido y lo que está diciendo. Pero recordemos lo que se nos dice aquí, que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, y luego notemos lo que sigue diciendo, «tardo para airarse». No se ponga a discutir en cuanto a la religión y pierda los estribos. Es muy lindo ser fundamentalista, pero uno no debe comenzar a luchar contra todos aquellos que están en desacuerdo con uno en cualquier jota o tilde. Después de todo, amigo oyente, usted no tiene tampoco toda la verdad. La Escritura nos dice que debemos ser tardos para airarnos. No se enoje. Se cuenta que Jonathan Edwards, el tercer presidente de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, y probablemente uno de los grandes pensadores de América, y también uno de los grandes predicadores, tenía una hija con un temperamento incontrolable. Cierto día un joven de la universidad que había estado visitándola a esta señorita, se enamoró de ella, y se presentó entonces ante el señor Jonathan Edwards, como se acostumbraba en aquellos días, algo que dicho sea de paso ya no se usa tanto ahora, y le pidió su mano. Y Jonathan Edwards le dijo, «Tú no puedes casarte con ella». El joven respondió, «Pero yo estoy enamorado de ella». Jonathan Edwards le volvió a decir, «Tú no te puedes casar con ella». Y el joven volvió a decirle, «Pero ella me ama a mí». Y otra vez el señor Edwards le dijo, «Tú no te puedes casar con ella». El joven entonces le dijo, «Bueno, ¿por qué no puedo casarme con ella?». A lo cual el señor Edwards respondió, «Porque ella no es digna de ti». Y este joven dice, «Pero ella es una creyente, no es verdad». Y Edwards respondió, «Sí, ella es creyente. Pero la gracia de Dios puede vivir con cierta gente con la cual nadie más puede vivir». Y, amigo oyente, hay muchos creyentes que no son dignos hoy que tienen un temperamento en realidad incontrolable, y eso arruina su testimonio probablemente tanto como cualquier otro asunto en su vida. Ahora, el versículo veinte de este primer capítulo de la Epístola de Santiago dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Y esta es la razón por la cual nosotros no debemos discutir en cuanto a la religión. Es muy difícil encontrar al individuo que esté de acuerdo con nosotros en un ciento por ciento, o con el cual nosotros estemos de acuerdo un ciento por ciento. Pero esa no es ninguna razón por la cual nosotros debamos odiar o evitar a esa persona. Uno podría decir que la única persona con la cual está de acuerdo ciento por ciento es con uno mismo. Y aquí vemos que dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Quizá usted, amigo oyente, se sienta como un defensor de la fe y algo por el estilo, pero, amigo oyente, la ira del hombre sencillamente no obra la justicia de Dios. No se engaña usted mismo, que usted se enoja por amor a Dios, porque Él no se enoja así. Él está en este asunto de salvar a la gente. Luego en el versículo veintiuno de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Usted, amigo oyente, debe recibir la palabra de Dios, y eso es realmente importante, y eso es lo que se destaca aquí y a lo cual se le da énfasis. También debemos notar que se dice que debemos desechar toda inmundicia, esa es la carne, y podemos también continuar leyendo, «Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada». La palabra de Dios es el mejor preventivo contra los pecados de la carne. Creemos que es el mejor de todos. Cierto predicador dijo en una ocasión, «El pecado le apartará a usted de la Biblia, y la Biblia le apartará a usted del pecado». Y por cierto que él tenía mucha razón en cuanto a esto. Es capaz de salvar las almas. Ahora él está hablando a aquellos que han sido salvos. Él está hablándole a ellos. Usted recibe la palabra implantada. Ha sido plantada en su corazón. Ya ha traído la salvación a su corazón, pero usted tiene una vida que vivir como creyente, y esta es la salvación de la cual nos está hablando. Yo he sido salvo. Yo estoy siendo salvo, y seré salvo. La salvación tiene tres tiempos, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y más adelante vamos a entrar en esto en otra epístola. Ahora, continuando aquí con el versículo veintidós, leemos, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos».» Hay muchas personas, amigo oyente, que lo único que recuerdan de esta epístola de Santiago es este versículo. Este es un versículo muy familiar, muy conocido para ellos. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un tiempo cuando tenemos muchas traducciones de la Biblia y se están multiplicando cada día. Descubrimos que muchas de estas traducciones dejan mucho que desear, aun cuando las traducciones antiguas necesitan ser mejoradas en algunas partes, pero hoy nosotros necesitamos una nueva traducción. Ahora, quizá esto le parezca algo extraño a usted cuando nosotros decimos esto, pero esa debe ser una traducción que sea diferente a muchas de las traducciones nuevas que están saliendo, y tiene que ser superior a los esfuerzos más modernos. Y, amigo oyente, ¿quiere saber algo que quizá le sorprenda a usted? ¿Sabía usted que cualquier creyente que nos esté escuchando hoy puede hacer la nueva traducción? Usted puede hacer una nueva traducción de la Biblia. Ahora, alguien nos puede decir, usted no me conoce a mí, yo no soy capaz de hacerlo, yo no conozco muy bien el lenguaje original y no sé de qué manera uno debe tratar un manuscrito. A pesar de sus limitaciones, amigo oyente, quizá usted tenga muchas limitaciones, pero aún es posible hacer la mejor traducción de las Escrituras que se haya hecho hasta el presente. ¿Y sabe usted cuál es el nombre de esa traducción? Se conoce como la traducción de los hacedores. ¡Pero sed hacedores de la palabra! ¡Esa es una buena traducción, una traducción de los hacedores! Llegamos ahora al verdadero pragmatismo de Santiago. El apóstol Pablo expresó el mismo pensamiento en una forma un poquito diferente, con frases diferentes, cuando dijo allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos dos y tres, «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». El mundo no está leyendo hoy la Biblia, amigo oyente, pero están leyéndolo a usted y a mí. Esa es la mejor traducción, amigo oyente, y hay un poemita que pregunta, ¿qué es el Evangelio según usted? En el versículo veintidós de este primer capítulo de la epístola de Santiago encontramos las demandas de la palabra. Luego en los versículos veintitrés y veinticuatro, el peligro de la palabra, y luego en el versículo veinticinco, el diseño de la palabra. En otras palabras, aquí tenemos aquello que es sustancia, aquello que realmente nos alcanza en el lugar mismo donde vivimos. Aquí tenemos los imperativos o demandas de la palabra. Leamos una vez más este versículo veintidós. «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Aquí tenemos un elemento en cuanto a la palabra de Dios que, en realidad, lo hace diferente de cualquier otro libro. De paso, digamos que hay muchas diferencias, pero aquí tenemos una que nosotros no hemos mencionado anteriormente. Hay muchos libros hoy que usted puede leer para recibir información, para ganar conocimiento, para estimularlo intelectualmente, que le sirven de inspiración espiritual, que le divierten a usted. Pero la palabra de Dios es diferente. Esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular. Demanda acción. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Requiere atención, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, «Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta». Así es que este libro demanda acción, amigo oyente. Y el salmista en el Salmo 34, versículo 8 dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él». Usted puede leer la historia. Eso no le pide nada al estudiante. Usted puede leer la literatura. Allí no hay ningún imperativo, no hay declaraciones ni explicaciones. Ah, usted puede decir que tiene una lección, pero eso probablemente ni siquiera estaba en el pensamiento del autor. Usted puede leer en la ciencia muchas cosas, pero eso no hace ninguna demanda de usted, amigo oyente. Usted puede leer un libro de cocina y le presenta a usted una receta, pero no se hace allí una demanda para que usted cocine esto o aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es una trompeta, es un llamado a la acción. Y el apóstolo Juan dice en su primera epístola, capítulo 5, versículos 11 y 12, «Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». El primer mensaje del Señor Jesucristo era, «Arrepentíos». Su segundo mensaje, «Venid a mí». Y el tercero, «Creed». La palabra de Dios, amigo oyente, demanda el creer. Toda la propaganda que uno observa hoy es de mucha presión, demanda. Se utiliza en la radio y en la televisión, en cartelones, así como también en revistas y periódicos. Ellos tratan de vender. Nosotros no somos sólo sufridores de un lavado cerebral en cuanto a las noticias en la radio y la televisión, sino que también estamos sufriendo un lavado cerebral por medio de la propaganda comercial que recibimos. Ah, usted debe comprar cierta clase de automóviles, y se le dice lo maravilloso que es este año y lo superior que es al del año anterior. Y todo lo que se le cambió fue una perilla muy pequeñita por allí. Eso es toda la diferencia que tiene. Y se le dice a usted que si no usa esta clase de desodorante, entonces usted puede hasta perder su trabajo. Pero la palabra de Dios, amigo oyente, dice, «Usted va a morir en sus pecados si usted no se vuelve a él». Y, amigo oyente, esto también tiene mucha presión. Dios dice, «Ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Creemos que uno de los fracasos más grandes de la iglesia de los años recientes se encuentra precisamente en esta área. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios contra las bombas y se dirigió a la iglesia, por temor a las bombas, no por el temor de Dios. El número de los que se hicieron miembros de la iglesia y la asistencia a la iglesia se elevaron a nuevas alturas, y el que era pastor en esa época podía ver una iglesia llena. Eso era algo maravilloso, glorioso. Pero al mismo tiempo aumentó la inmoralidad y la desobediencia a las leyes un ciento por ciento. La embriaguez, el divorcio, la delincuencia juvenil, todo eso aumentó. Y hubo un derrumbe total de la separación. ¿Qué es lo que sucedió? Amigo oyente, estábamos presentando la palabra de Dios en una voz pasiva, en un modo subjuntivo, y aquí es presentada en modo imperativo. Nos olvidamos que la Biblia con cubierta de cuero necesita también zapatos que la acompañen. Estamos aprendiendo las Escrituras de memoria, pero eso no es todo. Tiene que ser algo que se mueva, tiene que avanzar. Y aquí dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque usted se va a engañar a sí mismo si no lo pone en acción. Amigo oyente, el imperativo que tenemos aquí es en realidad para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Dios no le pide nada a la persona que no ha sido salva, solamente una cosa, y eso en realidad no es el hacer algo. La gente se aproximó a Él y le dijo, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Y Él dijo, ¿hacer? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El hacer en el Libro de Dios para las personas que no son salvas es sencillamente creer en Cristo. Dios no le está pidiendo nada a la persona que no es salva, solamente que crea y que confíe en Cristo. El oír, amigo oyente, le llevará a usted a hacer algo, no a una acción de rito y de hábito. No es algo triste y monótono, no es algo de rutina, sino que la intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, es el hacer algo productivo, un vivir exilarante y una experiencia emocionante. Si somos motivados por un deseo interior de que estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces usted y yo podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, y también disfrutar de un estudio bíblico de una manera completa, así como en el deporte, y esto será algo realmente emocionante para nosotros. No seáis oidores solamente. Hay mucha diferencia entre un estudiante y uno que oye nada más. Y vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí por hoy, amigo oyente, y lo continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en una sección de esta Epístola donde Santiago da una clarificación de la fe cristiana. Aquí tenemos la prueba de ella. Encontramos en realidad aquí el consuelo de ella. Si usted tiene una fe genuina, descubrirá que Dios le probará de una forma u otra. Él lo hace con el propósito de probar que usted es verdaderamente su hijo. Dios no sólo prueba la fe por medio de dificultades, pero Él nunca prueba la fe por medio del mal. Dios prueba la fe por medio de la palabra. Allí es donde nos encontramos hoy. Nunca por las palabras de los hombres, sino por Su palabra. El hacer, no la doctrina, es en realidad la prueba final de la fe. El saber o el conocer no es suficiente, amigo oyente. Ahora no queremos que usted nos malentienda. Conocer es muy importante, y vamos a poder aclararlo cuando estudiemos el versículo 23. Pero queremos concluir con nuestro pensamiento en cuanto a lo que dice el versículo 22 hoy. El versículo 22 del capítulo 1 de la Epístola de Santiago dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Aquí él nos está diciendo, «Pero sed». Esta no es una forma ordinaria del verbo ser, sino que en realidad aquí se está utilizando la palabra, «gineste», y eso puede ser traducido como «nacer». Literalmente significa llegar a ser o nacer, algo que llega a existir. Así es que esta forma no es la forma imperativa del verbo ser o estar, sino más bien este verbo, «gineste», que aquí quiere decir que uno ha nacido de nuevo. En otras palabras, él está hablando aquí a los creyentes. Dios no está pidiéndole a los incrédulos o a aquellos que no son salvos que hagan algo. Él no le está pidiendo a usted, amigo oyente, que haga eso. Dios está hablando aquí a sus hijos. Él no le manda a los hijos del diablo que hagan nada. Como hemos dicho, él nunca castiga a los hijos de Satanás. Tampoco les pide a ellos que hagan algo. Él no le pide al mundo incrédulo en el día de hoy que haga algo. Él quiere decirles a ellos que él ya ha hecho algo. En cierta ocasión un grupo de muchachos se encontraba jugando fútbol, y el padre de uno de ellos se acercó al campo de juego. Él no vino a buscar a todos los muchachos que allí se encontraban, sino a su propio hijo. Él no había cumplido con sus obligaciones en la casa, y su padre lo vino a buscar. Él no le pidió a ninguno de los otros muchachos que fuera con él para hacer esto o aquello, sino que le pidió a su propio hijo que regresara. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque ese era su hijo. Los otros muchachos no eran hijos suyos. Y Dios, amigo oyente, no le está pidiendo a usted nada hasta cuando llegue a ser su hijo. Entonces aquí dice, pero sed. Se refiere a aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uno debe ser un hacedor de la palabra. Eso es muy importante de notar de nuestra parte. Esto es algo muy difícil para los predicadores. En cierta ocasión, unos amigos estaban por jugar al golf, y uno de ellos era un doctor en medicina, un creyente. El otro era un doctor en teología. Un tercer hombre quiso unirse a jugar con ellos, y se presentaron ambos como doctores. Entonces este hombre dice, bueno, tenemos dos doctores aquí. El doctor en teología quería aclarar qué clase de doctor era, y por tanto dijo, yo soy un doctor que predica. El otro es un doctor que practica. Pues bien, amigo oyente, hace falta más doctores que practiquen, así como también aquellos que prediquen. Y eso es lo que se está diciendo aquí. Sí. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bayer dijo lo siguiente. Es mucho más fácil predicar que practicar. Es mucho más fácil decir que hacer. La mayoría de los sermones es escuchado por muchos, pero son llevados al corazón por pocos. Sed hacedores de la palabra. Dios está hablando aquí a Sus hijos. Él está diciendo que si usted es sólo un oidor de la palabra, usted simplemente se está engañando a sí mismo. Y nosotros debemos reconocer que Él está dejando bien en claro aquí esto de que el oír simplemente lleva al hacer, no a un rito o aquello que es nada más que un hábito, no a aquello que es monótono, aquello que es una rutina nada más. Notemos aquí esta palabra, hacedores. Y a propósito, de allí es de donde sacamos este nombre para esa traducción de la Biblia de la cual hablamos anteriormente, la traducción de los hacedores. En realidad eso tiene que ver con el vivir, con la experiencia real de una acción creadora, haciendo algo para Dios motivados por un deseo interior. Y uno puede apreciar esto con el grupo de personas con las cuales tiene que trabajar. Por ejemplo, aquí donde trabajamos, algunos tienen ciertas funciones que son un poco diferentes a los demás. Algunos pueden ser los que cuidan, los que ministran, hay secretarias, pero todos tienen algo bueno, algo nuevo que hacer. Son personas dedicadas, y uno piensa que se han dedicado a la obra de Dios, y allí se necesita tener un espíritu creativo, ver algo que es dinámico, aquello que produce. Y él dice aquí que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Ahora, existe una diferencia entre el ser un estudiante y un oidor en una clase. Por lo general uno tiene más problemas con aquellos que están oyendo, los oidores, que con los estudiantes matriculados. Los oidores están siempre enviando cartas y postales al profesor diciéndole que es demasiado duro con los demás alumnos, etc. La diferencia es que esos oidores nunca tienen que tomar un examen, nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca escriben algún reporte, algún informe, nunca tienen que estudiar nada, simplemente se sientan en la clase. Lo interesante de todo esto es que ellos nunca hacen nada. Pero la fe, amigo oyente, lleva a la acción. No hará de usted un oidor simplemente. Había un hombre que tenía la costumbre de hablar siempre en cuanto a la fe, y él nunca hacía nada por nadie. Sencillamente hablaba de su fe. Pues bien, este hombre en cierta ocasión quedó atascado en el barro con su carreta, y un amigo que pasaba y lo vio allí y que no podía sacar su carreta del lugar le dijo, «Bueno, usted ahora sí que está bien establecido en la fe». Amigo oyente, lo que nosotros necesitamos hoy es continuar avanzando. Después de estar establecidos en la fe, necesitamos mantener nuestro movimiento en la fe, y no quedarnos atascados en el lodo. Aquí él dice, «engañándoos a vosotros mismos». Cuando uno se engaña a sí mismo es una de las peores cosas que puede hacer. Juan dice que aquellos que dicen que no tienen ningún pecado en sus vidas, no están engañando a nadie más sino a sí mismos. Es muy fácil el explicar las acciones de uno, el racionalizar el hecho de que uno no está haciendo nada. Ahora, en el versículo 23 nos encontramos con el peligro de la palabra. Leamos el versículo 23 de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Esta palabra «espejo» aquí se refiere a cierto artefacto que se utilizaba en aquel tiempo y que era de un bronce muy bien pulido, y un espejo es algo muy interesante. Aquí es un cuadro de la palabra de Dios. Cuando usted mire en un espejo, contempla la reflexión de usted mismo. Usted se puede ver a sí mismo en un espejo, y se puede ver tal cual es. Usted recuerda ese cuento de hadas en el cual se habla de dos hermanas. Una era muy hermosa, mientras que la otra no era tan bella. Aquella que no lo era estaba muy preocupada, y ella hacía todo lo que podía para volverse hermosa. Y luego ella iba y se miraba en el espejo. El espejo podía hablar con ella, así es que ella se acercaba al espejo y le decía, «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?». Y el espejo se lo decía. La palabra de Dios es igual que eso. La palabra de Dios le dice a usted lo que es tal cual es. Quizá usted ha visto fotografías o cuadros del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Usted habrá notado que, en algunos de los cuadros, hay una marca en el rostro, y que en otros cuadros no está. Cierto artista quería pintar un retrato del presidente tratando de buscar la forma de pintarle sin que se mostrara esta marca que tenía el presidente en su rostro. Así es que movía su lienzo de un lugar para otro, y también le pedía al presidente que cambiara de posición. El presidente comenzó a sonreírse ya que se dio cuenta de lo que este pintor estaba haciendo. Estaba tratando de colocarlo en una posición donde la marca en su rostro no se mostrara. Finalmente, cuando el artista quedó satisfecho, él dijo, «Señor presidente, ¿cómo quiere usted que le pinte?» A lo cual el presidente Lincoln contestó, «Pínteme tal cual soy, con la marca en el rostro también». Pues bien, amigo oyente, eso es lo que el espejo le diría a uno. Si usted tiene una marca en su rostro, la mostrará. La palabra de Dios le dice a usted lo que usted es, y esa es una de las razones por la cual muchos de nosotros no queremos dedicar mucho tiempo para pasarlo en la presencia de un espejo. Ahora hay algo más aquí que es muy interesante. Leamos el versículo veintitrés otra vez. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Alguien diría aquí, debería decir, «una mujer» en lugar de un hombre. Una mujer siempre lleva consigo algún espejo para asegurarse de que siempre está luciendo bien. ¿Pero qué en cuanto al hombre? Ellos también se observan en los espejos. Son tan vanidosos como las mujeres, amigo oyente. Siempre hay un espejo a mano en el lavabo, porque el hombre está siempre deseoso de estar seguro de que su corbata luzca bien, que su cabello esté bien peinado, y así debería ser. Estamos viviendo en una época cuando la forma en la que uno luce es muy importante, y el espejo, por tanto, nos revela eso. Ahora existe un peligro de mirar en el espejo y de ver el rostro natural, y que esto no tenga ningún efecto en la persona. Y el versículo veinticuatro dice, «Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era». Lo que él está diciendo aquí está cancelando lo que había dicho anteriormente en el versículo diecinueve, donde dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse». Lo que dice es que uno no debe ser demasiado pronto en el oír, y la falta en ser tan pronto en el oír significa el dar toda la atención, el estar alerta a la palabra de Dios como indicamos anteriormente. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que no se debe tratar de una forma casual, que no se debe hacer tan a la carrera, tan deprisa, porque el hombre que es solamente un oidor de la palabra no es un hacedor, no le lleva a la acción. Es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo, luego se va e inmediatamente se olvida cómo era. La palabra de Dios dice, «Ustedes son pecadores». Uno lee eso y no le gusta, y entonces lo pasa por alto. Creemos que esa es una de las razones por la cual la predicación textual de la Biblia es algo fuera de moda. Creemos que necesitamos detenernos a través de la palabra de Dios, no solamente observar unos versículos hermosos, dulces, aquí en un lugar y luego en aquel otro. Dios no nos dio la Biblia en versículos, digamos de paso. Los versículos fueron intercalados o señalados por los hombres. Creemos que uno debería tomar eso tal cual es, y eso es un espejo que le revela a usted lo que es. Creemos que la palabra de Dios es cristalina. Le alcanza a uno y le dice lo que es. Cierto hombre va a visitar al doctor, y éste saca una radiografía, y eso revela que tiene cáncer. El doctor observa esa radiografía y le dice, «Usted tiene unas cuantas manchas en sus pulmones». Y usted le dice, «Doctor, yo no le tengo mucha confianza a las radiografías. Por tanto, yo voy a ignorar eso. Es mejor que me olvide de eso». Bueno, hay muchas personas que han hecho eso, y ahora están muertas. Y, amigo oyente, uno no puede leer la palabra de Dios y no tener una reacción a lo que aquí se dice, porque esto demanda una respuesta de su parte. Y si usted no lo hace, entonces usted es responsable. Si el médico le dice a usted que tiene cáncer en los pulmones o en cualquier otra parte y usted no hace nada, ¿tiene acaso el médico la culpa? Él no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Dios, amigo oyente, le ha dado a usted su palabra. De eso es que nos habla Santiago. Él la utilizó como una ilustración, como un hombre aquí. Significa también una mujer, por supuesto. Y la palabra le llevará a él o a ella de regreso al momento cuando nació de nuevo. Lo que él está diciendo es esto, «Mira, tú no estás creciendo. Tú en realidad estás abandonando tu primer amor». Y él dice, «Recuerda, Dios te está llamando de nuevo». Un espejo es aquello que revela lo que se pone delante de él. Y aquí se nos dice que nosotros no tenemos que olvidar esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos revela a nosotros lo que somos y penetra debajo de la superficie. La Biblia no es un libro muy popular hoy según creemos nosotros. Es uno de los libros que se vende más, pero que se lee menos, porque sencillamente demuestra lo que uno es. Hace muchos años una familia vivía en una zona muy apartada de las montañas, y a veces ese lugar era visitado por los turistas. Algunas de estas familias que viven allí no veían a muchos de ellos, y después que los turistas se retiraban, tenían por costumbre ir y revisar el lugar para ver qué se había olvidado allí. En cierta ocasión, un hombre encontró varias cosas que los turistas habían dejado, y entre ellas se encontró un espejo. Él nunca había visto un espejo anteriormente. Miró, pues, el espejo y no se dio cuenta que lo que miraba allí era su propio rostro, y este hombre dijo, no sabía que mi papá se había sacado una foto. Bueno, lo que en realidad él estaba observando era su propio rostro, que era semejante al de su padre. Se estaba observando a sí mismo. Él, por supuesto, sentía cierta atracción sentimental a esto, y entró a su casa y trató de esconder ese espejo en un lugar seguro. Su esposa lo estaba observando, y no dijo nada en cuanto a lo que vio, y cuando él salió de ese lugar, ella fue a ver qué era lo que él había guardado allí, y entonces encontró ese espejo. Ella miró en el espejo, y al ver su rostro, y sin darse cuenta de que era ella misma, dijo, ajá, así que esta es la vieja con la cual él ha estado saliendo. Amigo oyente, es muy fácil leer la palabra de Dios y pensar que es un cuadro de otra persona. Sin embargo, es un cuadro que lo muestra a usted, y me muestra a mí, amigo oyente. Ahora, en el versículo veinticinco de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, encontramos el diseño de la palabra. Allí dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo huidora olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Aquí tenemos el diseño de la palabra. En aquellos días el espejo se colocaba en el suelo y uno tendría que inclinarse para verse en él, y esto indica que uno necesita una mente humilde. Eso es lo que indica esto de mirar atentamente. Luego se nos dice que tenemos la perfecta ley, la de la libertad. Esto no es una referencia a la ley de Moisés, es la ley de la gracia, y vamos a hablar en cuanto a esto. Santiago no habla en cuanto a la ley de la misma manera en que habla Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla en cuanto a la ley, se refiere a la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de fe, porque existe una ley de fe. Hay un amor en la ley en el Antiguo Testamento, y hay ley en el amor en el Nuevo Testamento. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero un momento, amigo oyente. Dios dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Él también dijo, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». ¿Cuál ley es la ley? Juan dice en su primera epístola, «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos». Cuando uno está manejando por la carretera y hay mucho tráfico allí, esa carretera también tiene sus leyes. Usted no tiene libertad de dirigirse en cualquier dirección o en cualquier forma que quiera. Usted tiene que obedecer las leyes del tráfico. De otra manera, tendrá problemas. De igual manera, hay libertad en Cristo. Esa es la única libertad verdadera. Usted puede estar seguro de una cosa cuando está en Cristo, que usted va a obedecerle y que sus leyes no son difíciles, no son rigurosas. El hecho de que usted sea un hijo de Dios y tenga libertad en Cristo, esa libertad no le permite quebrantar los diez mandamientos. Las leyes son para los débiles, las leyes han sido dadas para el hombre natural. Pero ahora hay leyes para el Hijo de Dios, y eso es muy importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante concluiremos esta sección en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, y también el capítulo dos, para que esté más familiarizado con su contenido cuando lleguemos a nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el primer capítulo de la Epístola de Santiago, y vamos a considerar lo que dice el versículo veinticinco una vez más, donde Dios prueba la fe por la palabra. Nunca podemos escaparnos, por así decirlo, de la palabra de Dios. Cada niño desea escuchar la voz de su padre, especialmente si es una voz de consuelo, así como una voz de corrección. Alguien que no está interesado en la palabra de Dios, o que no permanece allí, si esa persona en realidad es un Hijo de Dios, lo cual dudamos, pero si lo es, va a tener dificultades, es decir, va a tener dificultades si no está interesado en escuchar la palabra de Dios. Ahora este versículo veinticinco del capítulo uno de la Epístola de Santiago dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Esa ley de la libertad que se menciona aquí es la ley de Cristo, los mandamientos que Él ha dado. Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Él está llevando a usted a un plano mucho más elevado que lo que podían hacer los diez mandamientos originales. Como dijimos en nuestro programa anterior, si usted llega a ser un hijo de Dios y dice que no está bajo el sistema de la ley de Moisés, eso no quiere decir que usted va a salir y quebrantar los diez mandamientos. A propósito, las leyes son para aquellos que quebrantan leyes, para los débiles, para los ignorantes. Les enseñan qué hacer, dónde ir y cómo hacer las cosas, y castigará a aquellos que quebrantan o desobedecen esas leyes. Los ciudadanos honrados no necesitan la ley. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero nosotros no conocemos quizá la mitad de las leyes de la zona donde vivimos. Lo que sí podemos decirle es que cada abogado de mala fama la conoce, porque busca puntos débiles en esas leyes para poder quebrantarlas. Dios en el día de hoy ha llamado a Sus hijos a un nivel mucho más alto. Un hijo de Dios tiene una espontaneidad espiritual, un motivo mucho más elevado, una inspiración de Dios. El creyente no desea asesinar a nadie. Él vive sobre la ley. Él es motivado ahora por el amor del Salvador, desea obedecerle a Él. Mientras más leamos y estudiemos la palabra de Dios, más podemos aprender, amaremos más y vamos a vivir, y el gozo llenará e inundará el alma. Nosotros no somos como los esclavos de gadera, azotados y encadenados a un banco y haciendo aquello que no queremos hacer. ¿Le pide Dios a los que no son salvos que sean hacedores de Su palabra? Bueno, en cierto sentido sí. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículos veintiocho y veintinueve, leemos, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, amigo oyente, que usted y yo no necesitamos conocer las leyes de nuestro país, pero por cierto que necesitamos conocer la palabra de Dios si vamos a vivir para Él. No estamos de acuerdo con ese canto muy popular hoy que dice, no necesitas entender, saber, sólo necesitas tomarte de su mano. Amigo oyente, usted necesita saber para entender. Usted no puede tomarse de su mano a no ser que entienda. Pensamos que hay demasiadas personas hoy que son muy ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, no es una desgracia o una deshonra el ser ignorante. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo nací siendo ignorante. Yo no sabía la diferencia entre una A y una B cuando nací. Ni siquiera podía caminar o hablar. Estaba en una situación bastante mala. Pero no permanecía en esa situación, ni usted tampoco. En el día de hoy, amigo oyente, no es una desgracia o una deshonra el ser ignorante, pero sí es una desgracia el permanecer ignorante si usted es un hijo de Dios. Y es de eso de lo cual nos está hablando Santiago aquí. Ahora, en el versículo veintiséis él dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Él está hablando aquí en cuanto a aquellos que son religiosos hoy. Esto es bastante interesante. Esa palabra religioso y religión son en realidad palabras que no son bíblicas. Aparecen muy poco en el Nuevo Testamento. No creemos que usted pueda encontrar aquí esa palabra religión, que se repite digamos más de media docena de veces en el Nuevo Testamento. Santiago la utiliza aquí más que cualquier otra persona. La palabra religión proviene de una palabra latina que significa comprar de nuevo. Uno puede ver que Horacio, en el griego, utiliza esa palabra, pero no era una palabra que se usaba comúnmente en el griego. Él hablaba de la religión de los sacerdotes egipcios, y tenía que ver con el pasar por un rito y una ceremonia y cosas por el estilo. Hay muchas religiones hoy que pueden demostrar que tienen seguidores fieles y muy celosos, pero no creemos que usted pueda llamar creyentes a ninguno de ellos sólo porque se conforman a ciertas formas exteriores de rito, porque el cristianismo, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es una religión, es una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted o lo tiene a él o no lo tiene. Esto es algo muy obvio, por cierto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué podemos decir ahora en cuanto al creyente? Santiago va a decir mucho en cuanto a él. Más adelante va a decir mucho en cuanto al Hijo de Dios y en cuanto a este asunto de la lengua. Vamos a decir aquí sencillamente que cuando lleguemos al capítulo tres hablaremos de la lengua, la lengua que necesita ser controlada. Alguien ha dicho, usted no puede creer la mitad de lo que uno escucha hoy, que pueda repetirse. Y ese es el problema que existe en muchas iglesias hoy. Tenemos demasiadas personas con lenguas sueltas. Ahora, en el versículo veintisiete Santiago habla de la religión pura. Si usted en realidad quiere una religión y aquello que es inmácula, creemos que la podemos reconocer aquí mismo. Leamos el versículo veintisiete. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta es una declaración tremenda, amigo oyente. En este versículo tenemos que lo puro está del lado positivo, mientras que sin mácula está del lado negativo. Usted necesita tener ambas cosas si tiene la verdadera clase de religión. Y por cierto que el cristianismo debería producir esto. Por el lado positivo, él dice que se debe visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto significa lo siguiente, que un hijo de Dios debe estar en contacto, en contacto personal con los dolores y las tristezas del mundo y con los problemas de la gente en el mundo. Aquí podemos observar que los políticos actúan con mucha inteligencia. Ellos tomaron esto de la Biblia, digamos de paso. Ellos salen a la calle y se reúnen con la gente y le dan la mano y hacen de esto un contacto personal. Nosotros, como creyentes, debemos actuar de esta manera. Debemos salir y hacer contactos personales con las demás gentes. Esto hace que la gente responda, y debemos ir a donde está la gente, y pensamos que existe un gran peligro en el hecho de que tenemos una religión de santuario y no tenemos una religión de las calles, y necesitamos eso. Esto significa que si usted o yo, nosotros, estamos en contacto con el mundo, debemos estar en contacto con el mundo con una ternura y amabilidad, y debemos ayudar a los demás. Veamos ahora el lado negativo. Dice que esa persona se guarda sin mancha del mundo. El contacto con el mundo no quiere decir que uno deba mezclarse en las cosas del mundo. El Señor Jesucristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, usted y yo, amigo oyente, debemos tener este contacto personal. Y permítanos darle aquí una ilustración. Ocurrió que el muchachito muy pequeño perdió a su madre. Su papá trató de crear al muchachito solo, y por supuesto tenía que ir a trabajar, y hubo un matrimonio que tenía interés en este jovencito. Eran personas muy ricas y también parientes. Así es que se acercaron al padre y le dijeron, mira, tú no eres capaz de dar a ese muchachito todo lo que necesita en la vida. Él era un hombre muy pobre. Estos parientes eran muy ricos. Ellos decían, nosotros sí podemos darle de todo. Así es que el padre fue a conversar con su hijo, y habló muy seriamente con él en cuanto a ir a vivir con esta gente, con sus parientes. Él le dijo a su hijito, ellos te pueden dar una bicicleta, juguetes, regalos maravillosos en la Navidad, y te llevarán a pasear muchas veces. Ellos pueden hacer muchas cosas por ti que yo no puedo hacer. Y el hijito contestó, yo no quiero ir con ellos. El padre le preguntó entonces, ¿por qué? Y el niño respondió, porque ellos no me pueden dar a ti. Y eso era lo que este muchachito quería. Y hay muchas personas hoy, amigo oyente, que desean tener un contacto personal. Y uno puede traerles un contacto cristiano, a gente que necesite esa dulzura y ese amor y consideración y amabilidad. Pero debemos recordar que debemos guardarnos sin mancha de este mundo, porque uno no puede mezclarse tanto en eso que puede llegar a ser algo muy peligroso. Bien, con esto llegamos ahora al capítulo dos de esta epístola de Santiago. Y a los primeros trece versículos de este capítulo, vemos que Dios prueba la fe por la actitud y la acción en cuanto a la distinción de las personas. ¿Cómo trata usted a la gente que está en una posición diferente a la suya en la sociedad? ¿Cómo trata usted a una persona rica? ¿Cómo trata usted a un hombre pobre? ¿Cómo trata usted a la persona de la clase media? ¿Cómo trata usted a esa gente con la cual se encuentra hoy? Y Santiago va a hablar de esto en esta porción de las Escrituras ante nosotros. Esta sección que tenemos aquí es en realidad una guerra de Dios contra la pobreza. Lo interesante es que es una guerra de Dios contra las riquezas. Es una guerra de Dios contra las pobrezas y las riquezas. Esto es algo diferente a lo que hace un gobierno. En la mayoría de los casos, los gobiernos no son capaces de tratar efectivamente con este problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, lo que él nos va a decir aquí, y Santiago tiene mucho que decir en cuanto a los ricos. Este hombre parecería ser un radical, pero no creemos que sea radical en el sentido moderno de la palabra. Amigo oyente, él por cierto que habla muy duro contra los ricos en el capítulo cinco de su epístola. Encontramos allí que habla directamente a los ricos. Y aquí él tiene algo que decir en cuanto a esto. Las riquezas y la pobreza pueden ser una maldición, y parte de la maldición del pecado sobre la raza en realidad es la pobreza y las riquezas. Usted recuerda que el escritor de los proverbios dice, no me des pobreza ni riqueza. La gente más difícil de alcanzar en el presente son aquellos que se encuentran en pobreza, así como también aquellos que forman parte del grupo más rico. Parece casi imposible el poder alcanzar a cualquiera de estas dos clases hoy con la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema en realidad es una falta de balance en la riqueza del mundo. El gran problema no se encuentra en realidad entre los partidos políticos, tampoco se encuentra entre las razas. No pensamos que sea ese el problema de este mundo. El problema del mundo es la falta de balance de la riqueza que existe. Por ejemplo, tenemos una nación como la India que tiene millones y millones de personas. Se decía que para los años ochenta o el año dos mil habría un billón de personas en la India, y aun con esa población tan tremenda, que tienen una quinta parte de la población del mundo, en ese lugar existe el hambre y la malnutrición. Se mueren de hambre miles de personas allí, y uno puede observar el lujo y la abundancia que tienen los ricos. Dios habla de ese problema en esta epístola. Él está del lado de los pobres. Nos agrada mucho ver esto. Después de todo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él no nació en una familia rica. Él nació para morir en la cruz. Él nació en la pobreza. Él nació en un pesebre prestado. Él tuvo que pedir comida prestada a un muchachito para alimentar a la multitud. Él habló desde un bote prestado. Él nunca tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. Él tuvo que pedir prestada una moneda para ilustrar una verdad. De allí tenemos una razón doble por la cual Él pidió prestada esa moneda. Él quería utilizar el dinero de otro hombre, pero no tenía dinero en sí mismo. Él pidió prestado un pequeño asno para entrar a Jerusalén. Él pidió prestado una habitación para celebrar la Pascua, y Él murió sobre una cruz prestada en realidad. Esa cruz pertenecía a Barrabás, no le pertenecía a Él. Le colocaron a Él en una tumba que tampoco le pertenecía, sino que era de José de Arimatea. Amigo oyente, Él va a hablar aquí en cuanto a la pobreza y a la riqueza. En cierta ocasión, un predicador se dirigió a una clase de estudiantes, en la mayoría pobres. Muchos de ellos tenían que pedir dinero prestado para ir a la universidad, y además tenían que trabajar para pagar ese dinero y la escuela. Y ese hombre habló en la reunión, y él estaba ganando mucho dinero por la tarea que realizaba. Y este hombre hablaba en esa ocasión sobre el tema de las bendiciones de la pobreza. Pero, amigo oyente, ese hombre no tenía un mensaje para los jóvenes. ¿Cómo podía él hablar en cuanto a la pobreza cuando estaba ganando tanto dinero, mucho más dinero que aquellos que la escuchaban? Así es que lo que él decía entraba por un oído y salía por el otro. No alcanzaba a esa gente. Parte de la maldición que el Señor Jesucristo tuvo que llevar en sí mismo fue la pobreza. Y las riquezas, amigo oyente, pueden ser también una maldición, y Él nos va a mostrar eso en esta epístola. El apóstol Pablo ya dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por cierto que el apóstol Pablo y Santiago ya se han puesto de acuerdo en todo esto. Uno puede gastar su dinero en cosas malas. Uno puede depositar su dinero en un banco equivocado. Se nos dice que no debemos reunir tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra. Debemos poner nuestro tesoro en el cielo. Dios dice, yo tengo un banco que estará allá arriba para ustedes. Santiago será bastante duro con los ricos aquí. Vamos a ver eso en el capítulo cinco de esta epístola. Y en el libro de Proverbios, capítulo treinta, versículo ocho, leemos, No me des pobreza ni riqueza. Esta debería ser la filosofía de un creyente. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para el problema de la pobreza? No es el robar al rico para cuidar al indigente, al perezoso, al indolente, al borracho, al vagabundo, a aquellos que no quieren hacer nada. Por otro lado, Dios nunca destruye la dignidad y el respeto propio, y la integridad y el honor del pobre, colocándolo a recibir caridad de los demás. La guerra de Dios contra la pobreza y las riquezas no marchan bajo el estandarte del dinero donde puede haber millones. Tampoco se dirige a la cabeza del estómago primordialmente, sino al corazón. Guerra contra las distinciones y las divisiones de los creyentes, y de esto es que nos habla aquí y ha sido producido por el dinero, por supuesto, el pobre y el rico. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo dos de la Epístola de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No profese usted tener fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que piensa que es más que los demás. No se una una camarilla en la iglesia. Todos los creyentes son hermanos, y eso tiene que ver con las denominaciones en el cuerpo de Cristo. Hay una comunión de los creyentes y una amistad. Esto debería ser como bandera sobre ellos siempre. Santiago se está dirigiendo aquí a la comunidad concreta de los creyentes, a los ricos, a los pobres, a los que tienen influencia, a la gente común, a los de arriba como a los de abajo, a los esclavos como a los libres, a los judíos y a los gentiles, a los griegos y a los bárbaros, al hombre y a la mujer. Todos ellos son uno en Cristo en cuanto llegan a Cristo. Él está dirigiéndose a los creyentes ahora, a la hermandad, al cuerpo de los creyentes. Y el Señor Jesucristo es un denominador común. La amistad y la comunión es la moneda legal entre los creyentes. Amigo oyente, el Antiguo Testamento le enseñaba a Israel que no tuviera acepción de personas, a los ricos o a los pobres. Dios les enseñó eso en el sistema de Moisés. Y Simón Pedro aprendió cuando él se dirigió a Jope, cuando Dios hizo descender ante él toda esa clase de animales, y Pedro dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». Y en el Libro de Levítico, capítulo diecinueve, versículo quince, Dios dice, «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, y a un hijo de Dios hoy». Ahora él utiliza una ilustración en el versículo dos donde dice, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, aparentemente los creyentes judíos se reunían en una sinagoga». Usted puede ver, amigo oyente, que aquí vamos a tener una ilustración fantástica, y esto va a golpear duro. El anillo de oro no significa un solo anillo, sino que significa que este hombre tiene sus dedos cargados con anillos de oro. Eso era una evidencia de riqueza. Con ropa espléndida significa ropa muy buena, muy fina, contrastando con la ropa que usa una persona pobre. Y existe una discriminación que se hace en favor del rico. Pero tendremos que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para hablar en cuanto a esto. Mientras tanto, le sugerimos a mi oyente que lea todo el capítulo dos de la Epístola de Santiago para estar familiarizado con lo que diremos en nuestro próximo estudio.